Hola a todos, Novelcrack le trae un nuevo capítulo de esta novela, si le gustan denle un like y si no comenten para saber si seguir subiendo. Esta novela juntos con las otras en el canal no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno comencemos. Ventana de estado Nombre Mon Lick Mori a nivel LV1 Ocupación Señor de las sombras Título Reishichibukai Habilidad Habilidades comunes Shadow Cut Shadow Box Shadow Warrior Shadow Mage Shadow Revolution Scattering Bats Shadow Gathering Place Habilidades profesionales Extraer sombra LV1 Guardar sombra LV1 Intercambio de sombras Desbloqueado Dominio Rey Desbloqueado El Triángulo del Diablo El Velero de Tres Mástiles del Terror Dentro del majestuoso complejo del castillo, el dormitorio de Moria. Moria se quedó mirando la cortina de luz frente a él sin parpadear. Moria Claro de Luna Rey de las Sombras Viaje en el tiempo Cambiando sus pensamientos, Moria giró su enorme cuerpo y murmuró para sí mismo mientras descansaba sus brazos sobre su cabeza. El cuerpo sigue siendo el cuerpo de Moria, pero el alma no es el alma original. El dueño del alma es del planeta azul oscuro. Antes de eso, había estado en cuclillas en su casa viendo One Piece y jugando juegos en línea. Moria es un personaje de One Piece, uno de los Kiwua y bajo el rey original, conocido como el Kiwua y más débil. El rey de las sombras es una profesión en el juego en línea solo leveling que jugó, la profesión definitiva de un negromante. Pero realmente no podía pensar en ninguna relación entre los dos. La sensación de realidad incomparable también hizo que Moria sintiera que esto no era un sueño. Como estudiante de último año en cuclillas en su casa, Moria supo al instante que se trataba de un viaje en el tiempo. Es solo que el viaje en el tiempo no le trajo penas de despedida, por el contrario, trajo una leve expectativa. Moria estaba a punto después de todo, el viaje en el tiempo también llevaba un sistema, pero este sistema era un poco bajo y no podía comunicarse con el anfitrión. Moria estaba a punto de sentarse y observar dónde estaba, cuando de repente un aviso del sistema hizo eco en su mente y, al mismo tiempo, una cortina de luz apareció frente a él. Introducción a la tarea Tareas diarias Flexiones 0, 100 Abdominales 0, 100 Sentadilla 0, 100 Correr 0, 10 Kilómetros Advertir El incumplimiento de las tareas diarias dará lugar a una sanción. Moria miró atentamente la introducción de la misión. En términos generales, si toma un día, el factor de dificultad de la misión no es alto. Aunque solía ser un ocupa en casa, no es una casa gorda muerta, y sus células deportivas aún están muy desarrolladas. Moria estaba a punto de darse la vuelta y comenzar la primera flexión de la tarea diaria. Pero el cuerpo parecía fuera de control y el abdomen pesaba como el plomo. Moria miró hacia abajo, buen chico, no podía ver sus pies, su barriga redonda estaba dondequiera que miraba. Después de finalmente darme la vuelta, mi estómago tocó el suelo sin doblar los codos, probé el segundo, solo para descubrir que el cuello está fuera de control, el vientre está lleno de grasa, el tercer elemento es que no puedo ponerme en cuclillas en absoluto, y mis piernas están gordas. De esta manera, solo se puede realizar la cuarta carrera sin un gral, maestro, ¿estás despierto? Han pasado cuatro días desde la última vez que te despertaste, vamos a preparar comida para cuatro días. Los tres pequeños zombies Shura, Ninja y Pau corrieron cuando escucharon el movimiento en la habitación. Moria miró a los tres pequeños, como si la gente común mirara a un gorrión. ¿Cuatro días de comida? Se tocó la barriga regordeta y apretó la grasa espesa que tenía. Si quería deshacerse alta grasa corporal, primero tenía que mantener la boca cerrada y abrir las piernas, pero las ráfagas de vacío en el estómago realmente lo abrumaban. Están sufriendo. Después de pensar durante mucho tiempo, Moria todavía no impidió que los tres pequeños prepararan la comida. Después de todo, las personas son arroz de hierro y acero, solo cuando están llenas pueden perder peso, el barco pirata de Moria, el horror barque, estaba en la espesa niebla del triángulo del diablo, en este ambiente oscuro, no conocía los puntos específicos. Sin esperar mucho tiempo, Shura, Shinobu y Pao ya habían preparado la comida, y Moria los siguió con su pesado cuerpo girando. Caminando por el largo pasillo, Moria solo sintió que sus ojos se iluminaban, y entró en un salón gótico lleno de luz de velas. Las paredes del salón estaban pintadas con extraños retratos de personas y una cabeza de cerdo disecada, y una piel de oso estaba extendida en el suelo. Piso alfombra Moria sabía que estas cosas eran zombies con la capacidad de pensar de forma independiente, pero en este momento parecían cosas muertas sin ningún defecto, probablemente porque no querían perturbar su placer gastronómico, la larga mesa estaba cubierta con todo tipo de comida, y la mesa estaba rodeada de sillas, pero las sillas estaban colocadas allí simplemente por su belleza, nada prácticas, y ninguna de ellas se ajustaba a las nalgas redondas de Moria. Esto no es un problema para Moria, que posee la fruta de sombra, y no es fácil controlar su propia sombra para crear una silla de sombra. Después de comer toda la comida en la mesa, Moria felizmente se recostó en la silla de la sombra y eructó mientras tocaba su estómago que parecía haber vuelto a crecer. Resistiendo el impulso de dormir, Moria arrastró su pesado cuerpo y siguió los recuerdos hasta el exterior del castillo, con la intención de salir a dar un par de vueltas para digerir la comida. Justo cuando salía del castillo, de repente apareció una figura. El dueño de esa figura llevaba un sombrero de copa redondo, aretes y tenía una cara como un león. Su largo cabello dorado lo hacía parecer más como un león. ¿Señor Moria? El tono de Absalom estaba un poco sorprendido. En su memoria, Moria rara vez salía. Por lo general, las cosas se dejaban a otros para que las completaran, y solo tenía suficiente comida y sueño todos los días. Pero pronto se recuperó de la sorpresa, y no sorprende encontrarlo de vez en cuando afuera. Es Absalom. Moria miró hacia abajo y vio que la persona frente a él resultó ser su capaz subordinado, Absalom, uno de los tres monstruos. Absalom lamió a Robin en el libro original y miró a Nami. Es notoriamente lascivo y obsceno, pero como subordinado, todavía está muy calificado. Al ver a Abusalón, Moria de repente recordó lo que sucedió después. Absalom se coló en el territorio de los piratas de Barua Negra, fue asesinado por los piratas de Barua Negra y la habilidad de la fruta pasó a Shilio de la lluvia. Después de eso, Moria fue solo al territorio de los piratas de Barua Negra para encontrar a sus subordinados, como resultado, lo que lo esperaba era solo un cadáver, invítelo a abordar un barco pirata. El cambio de Moria también comenzó desde aquí. En su vida anterior, no podía entender por qué el gran pirata que podía luchar contra Kaido con los cuatro emperadores y las bestias tenía tan poca fuerza, pero después de este incidente, se puede ver. Que Moria es muy protectora con su tripulación, sabiendo que el territorio de Barua Negra es extremadamente peligroso, pero aún así va allí sin dudarlo. Por supuesto, también hay una parte de arrogancia en esto, uno puede imaginar cómo se sintió Mon Lid Moria cuando todos los miembros de la tripulación murieron después de la batalla entre Mon Lid Moria y los cuatro emperadores y bestias Kaido. Después de esta batalla, la muerte de su compañero devastó severamente la confianza en sí mismo de Mon Lid Moria, por lo que estaba decadente y deprimido, su peso se disparó y su altura más del doble de su altura normal original. Cuando dormía, soñaba con la escena. Cuando su compañero murió. Vivir es perder. 23 años después de luchar contra Kaido, Moria aún no podía olvidar la muerte de su compañero, por lo que frenéticamente creó zombies que no causarían una carga psicológica incluso si desaparecieran. La debilidad es el pecado original que produjo esta serie de consecuencias, en este momento Moria lo pensó en su corazón, lo que fortaleció su determinación de salir a hacer ejercicio. Cállate. Absalom escuchó la voz de Moria como un altavoz, y su expresión era extremadamente nerviosa, puso su dedo índice frente a los labios del león y miró a su alrededor, como si algo terrible fuera a aparecer en cualquier momento. Moria tenía un físico enorme y su voz era naturalmente diferente a la de la gente común, su voz resonaba en todo el salón cuando hablaba. Desafortunadamente, la voz de Moria todavía parecía llegar a los oídos del zombi jabalino muy lejos, solo se escuchaba el sonido de pasos apresurados, y un cerdo rosado con dos cuchillos apareció frente a él, con una boca enorme. Kaiji hizo una mueca. Voz delicada. Maestro Abu. En vista del entorno general, este sitio puede cerrarse en cualquier momento, pase a la aplicación de reemplazo de fuente permanente, wanyuanat.com lo antes posible. Al escuchar el sonido, el cuerpo de león de Absalom se estremeció y no pudo evitar temblar. Me voy primero, Lord Moria. Sin esperar respuesta, se fue como si huyera. Señor Abu. Señor Abu. El zombi jabalí Lola vio que Abu Salom se había escapado e inmediatamente se puso ansiosa. Lo persiguió y gritó coquetamente. En sus ojos, solo su señor Abu ignoró a los demás y persiguió en la dirección donde Abu Salom desapareció. Vete. Moria se quedó mirando fijamente el lugar donde desaparecieron una persona y un zombi, y le tomó mucho tiempo darse cuenta de que todavía tenía trabajo por hacer. Después de dar dos vueltas al castillo, me sentía un poco cansado, así que abrí la tarea diaria para ver el progreso. Correr cero, diez kilómetros. Al ver el progreso de la tarea, Moria entendió que la distancia debe correrse y caminar no se cuenta. Se estiró, pensando que no podría hacer ejercicio extenuante después de una comida, así que volvió a casa, con la intención de dormir y luego hablar. Este es él, puede hacer lo que quiera, sin restricciones. No sé cuánto tiempo dormí, pero Moria, que soñaba con abrazarse a diestro y siniestro, se despertó repentinamente con una voz junto a su oído. Inmediatamente después, escuchó las voces de los tres pequeños susurrando como demonios. Maestro, despierta, es hora de la incursión nocturna. Al mismo tiempo, una cortina de luz roja apareció frente a él. Advertencia. No has completado la tarea diaria y se la has transferido al área de castigo dentro del tiempo especificado. Notificar. Misión de castigo. Supervivencia. Objetivo. Sobrevivir dentro del tiempo especificado. Tiempo requerido. Cuatro horas. Tiempo restante. Tres horas cincuenta y nueve minutos cincuenta y nueve segundos. Tan pronto como el sistema habló, Moria sintió que sus ojos se iluminaban, debido al cambio repentino del ambiente oscuro al área de castigo con luz fuerte, su visión estaba en blanco. Cuando los ojos se enfocan lentamente, lo que aparece a la vista es el desierto sin fin. La arena amarilla es larga y deshabitada. El sol abrasador estaba en el cielo, y apenas entró en el área penal, Moria se sintió como si estuviera parado junto a un fuego. Hacía calor y bochornoso. No había viento en absoluto, e incluso el aire que respiraba era caliente. Afortunadamente, con la fruta de la sombra, Moria convirtió la sombra en un paraguas, cargó el paraguas y caminó hasta allí para pasar el tiempo. Moria estaba pensando que el ambiente en el área penal era un poco duro y no había nada más, por lo que estaba planeando encontrar un lugar adecuado para dormir. Al observar cuidadosamente el entorno circundante, parecía haber anomalías en la arena alrededor de Moria. La superficie de arena circundante está hirviendo lentamente e inquieta, y la superficie de arena inquieta se mueve de lejos a cerca, moviéndose hacia la parte inferior de sus pies a una velocidad muy rápida. Al ver esta escena, Moria no pudo evitar sentir una señal de advertencia. El paraguas de sombra en su mano también se convirtió en un mago de sombra. Sin pensar demasiado, se dio la vuelta y corrió, la velocidad de la carrera era aún más inusual, y el el mago de las sombras era corrió salvajemente en la dirección opuesta a donde estaba corriendo. Hubo ráfagas de vibraciones de la arena bajo sus pies, como si algo lo persiguiera debajo de la arena. La vibración se hizo más y más intensa. Al final, Moria fue bloqueado por la arena amarilla en todo el cielo, y luego sintió que sus pies se hundían, y toda la persona cayó al abismo donde la entrada le quitó los dientes delgados y densamente apretados. Afortunadamente, Moria tuvo la previsión de actuar por separado del cuerpo principal y el mago de las sombras, y usó el cuerpo principal para retrasar por un tiempo, dando tiempo suficiente al mago de las sombras para distanciarse. El cambio de posición entre el cuerpo principal y el mago de las sombras se basa en el poder de la fruta de las sombras, no en el cambio de las sombras, la habilidad exclusiva del rey de las sombras. La única diferencia entre los dos es si pueden llevar otras cosas. Después de usar el Shadow Warrior para cambiar de posición, Moria vio claramente lo que estaba bajo sus pies. Este es un largo gusano cilíndrico con una longitud de 100 metros, su piel es áspera y rugosa, blanca y roja, su cuerpo está cubierto de tentáculos como cuchillas afiladas, y su boca redonda está cubierta de dientes largos y delgados como cuchillas. La arena amarilla por todo el cielo, es muy aterrador. El mago de las sombras que entró en el estómago del gusano del desierto también se convirtió en un grupo de murciélagos voladores y salió volando de los dientes con un espacio. Después de pasar por algunas cosas, me di cuenta de que la fruta de la sombra es realmente muy práctica. Dispersa a los murciélagos. Antes de que el largo gusano del desierto pudiera colarse en la arena, Moria ordenó a los murciélagos que lo atacaran en la primera ronda, para vengarse de haber sido casi comido antes. En vista del entorno general, este sitio puede cerrarse en cualquier momento, pase a la aplicación de reemplazo de fuente permanente, wanyuanat.com lo antes posible. Sin embargo, la mordedura de los murciélagos voladores es lo mismo que las cosquillas, con poco efecto. Pistola de cuerno de sombra. Después de que falló un golpe, Moria cambió inmediatamente su estilo de ataque, y los murciélagos voladores se condensaron lentamente en una lanza de decenas de metros de largo, que penetró en el cuerpo del gusano del desierto mientras la voz de Moria caía. Rugido. Este movimiento pareció ser muy efectivo. El gusano del desierto rugió inmediatamente después de ser penetrado por la pistola de cuerno de sombra, y su cuerpo comenzó a luchar violentamente, de modo que el aire circundante se llenó de arena y polvo, y la superficie de la arena tembló violentamente. Justo cuando Moria estaba a punto de perseguir la victoria y lanzar otro tiro, el gusano del desierto ya se había retraído debajo de la superficie de arena y no podía retirarse. La superficie de arena volvió a la calma, y los nervios tensos se relajaron, Moria se sintió un poco incómodo, probablemente porque no había hecho ejercicio durante mucho tiempo. Estaba planeando encontrar un lugar sombreado detrás de las rocas para refrescarme y ver si podía encontrar una fuente de agua para saciar mi sed, solo para escuchar el sonido tembloroso del suelo que venía de todas direcciones. Shua. 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 Shua, después de un sonido susurrante, varias figuras enormes se abrieron paso a través de la arena. Moria miró a su alrededor y descubrió que no necesitaba encontrar un lugar con sombra para disfrutar del fresco, la posición era perfecta en este momento. Después de mirarlo de principio a fin, este grupo de chicos se ve todo tipo de extraño, pero tienen características comunes, penetración y sin ojos. Probablemente el movimiento de ahora atrajo a estos tipos que confían en el sonido para encontrar a sus presas, Moria frotó su barriga regordeta, pero dicho esto, la altura de casi 7 metros y el físico que es muy similar en largo y ancho, sería el favorito a los ojos de cualquier carnívoro. Una vez más, usé a los luchadores de las sombras para intercambiar posiciones para salir del asedio. Vi a estos monstruos moviéndose hacia la dirección del cuerpo principal, y no tenía mucha energía para pensar en lo que usaron para encerrarse. Moria tenía para repetir el viejo truco, y el cuerpo principal corrió desesperadamente. El mago de las sombras también huyó desesperadamente en la otra dirección. Hay demasiados objetivos y sólo hay una forma de escapar. Si no, en el intervalo entre matar a uno de ellos, el cuerpo principal será atacado por otros tipos. Sólo así, me persigues y corres, no sé cuánto tiempo pasó, cuando Moria sintió que se estaba muriendo de sed o de agotamiento, o entrando en los estómagos de esos tipos y convirtiéndose en un montón de heces, hubo un sonido repentino como el cielo en sus oídos. Notificar. La misión castigo ha sido completada. Inmediatamente después, Moria sólo sintió que su cuerpo se enfriaba, sus ojos se oscurecieron y su cuerpo volvió a la cama grande y suave. Zumbido zumbido. Moria yacía en la cama jadeando sin cesar, con sudor caliente mezclado con sudor frío goteando por su frente. El jadeo violento hizo que Shura, Ren y Pau agarraran el objeto a un lado para evitar que saliera volando. Maestro. Tres. Los tres pequeños no entendían que su maestro, que estaba bien en un segundo, comenzó a jadear violentamente al segundo siguiente, pero ahora sólo podían rezar en silencio en sus corazones para que el maestro dejara de jadear. Después de un rato, Moria se calmó lentamente y los tres pequeños también se detuvieron. Agua. Agua. Moria hizo una voz ronca, y ahora sólo se sentía cansado y sediento. Buen maestro. Iré a buscar agua ahora mismo. Al escuchar que Moria pidió agua, Shura fue a buscar agua solo, dejando a Shinobu y Pau en la habitación esperando órdenes. Moria miró a los dos chicos que estaban esperando en la habitación, viendo que el dueño los miraba, tanto Shinobu como Pau estaban totalmente motivados. ¿Qué hora es ahora? Moria sintió de repente que estos pequeños eran realmente lindos, nunca traicionarían, siempre serían leales y tenían la capacidad de pensar de forma independiente. Pensando en esto, Moria una vez más sintió la importancia de la fuerza, y sólo si tenía la fuerza suficiente podría evitar que se volvieran a privar de sus vidas. En cuanto a las sombras de los demás que existen en sus cuerpos, las sombras de quienes importan, son piratas y no son filántropos. Maestro, ahora es el momento del ataque nocturno. Respondió el pequeño zombie, aunque no sabía por qué el maestro hizo esta pregunta, pero lo que pensó en su mente fue que el maestro respondería cualquier cosa que le preguntara. ¿Son las doce de la noche? Moria frunció el ceño pensativo, aunque no tenía cejas, el tiempo en el área penal no cuenta como el tiempo normal. Maestro. El agua está aquí. La voz del pequeño zombie Shura vino desde lejos, seguida de una figura que corría rápidamente con una gran taza de agua en la cabeza. El agua en el balde también se balanceó y salpicó el camino de Shura. Al ver esta escena, Moria se sintió divertido por un momento, y cuando Shura corrió hacia él, Moria tomó el vaso de agua y se lo bebió de un solo trago. Hiciste un buen trabajo. G. G. Moria mostró sus dientes blancos y afilados y dijo con una sonrisa, y frotó la cabeza de Shura con un dedo mientras hablaba, como acariciando a un gatito. Después de recibir los elogios del maestro, Shura sintió como si su alma estuviera a punto de volar y tenía una mirada de disfrute, mientras que sus otros dos compañeros tenían una mirada de envidia. Tras despedir a los más pequeños, Moria empezó inmediatamente con las tareas diarias tras un rato de descanso, y el viaje al área de penalti le benefició mucho. Al salir de la habitación hacia el pasillo, se escucha el sonido de la madera golpeando el suelo de lejos acerca en el silencio. Después de que el sonido se detuvo, apareció una figura frente a Moria. La figura es un samurái que viste un kimono con dragón escrito en ambos brazos y fuecos en los pies. Tu seguridad, Lord Moria. Yo... Moria sabía que él era Ryoma, el espadachín samurái que mata dragones del país de Wano, y la sombra en su cuerpo provenía de Brock. Es solo que el sonido de notificación del sistema junto a su oído realmente lo sorprendió. La sombra del oponente se puede extraer. La sombra del oponente se puede extraer. Moria se sorprendió y desconcertó cuando escuchó el tono rápido del sistema. Estaba un poco desconcertado porque el espadachín Ryoma había estado muerto durante tantos años y aún podía extraer su sombra, y porque no pudo extraer la sombra cuando se encontró con el zombie anterior. ¿De nuevo? Después de pensar por un momento, Moria de repente se dio cuenta de que los otros zombies probablemente estaban unidos por una costura especial, lo que hizo que el cuerpo cambiara de su apariencia original, por lo que la sombra también cambió, por lo que no se pudo extraer la sombra original. El cadáver del héroe de la espada Ryoma está bastante bien conservado, y el cadáver no se procesó dos veces cuando se colocó en la sombra, por lo que la sombra aún se puede extraer ahora. Con un pensamiento, una cortina de luz apareció frente a sus ojos. Extraer sombra LV1 Extrae la sombra del cadáver, convirtiéndola en soldados de la sombra. Cuanto mayor sea el valor de habilidad del oponente, mayor será el tiempo de muerte. Es más probable que la extracción falle. El número de sombras que se pueden extraer. 0, 30 Guardar sombra LV1 Los soldados de la sombra se mantienen en la En las sombras. De acuerdo con las necesidades del operador, puede invocarlos o salvarlos de nuevo. Número de sombras guardadas 0, 20 La tasa de éxito de la habilidad exclusiva del rey de las sombras Extraer sombra está determinada por la fuerza de la persona que se extrae y el momento de la muerte. Es tan fuerte como el héroe de la espada Don Ma, que ha estado muerto durante cientos de años. Es estimó que el factor de dificultad para extraer la sombra es bastante alto. Eres tú. Moria saludó al zombir Yoma y comenzó a ejecutar el comando Extraer sombra. Por favor, especifica una contraseña para la habilidad de extraer sombras. Contraseña, Moria, que tenía dificultades para nombrar, se sintió repentinamente perplejo, pero cuando estaba pensando en ello, un destello de inspiración vino a su mente. ¿Ponerse de pie? Comando nombrado con éxito. Levántate. Cuando Moria dio la orden, pudo sentir claramente el aliento de la muerte a su alrededor. Error en la extracción de sombras. Tienes dos oportunidades más. Al escuchar que el sistema indicaba que la extracción de la sombra falló, Moria no sintió ninguna fluctuación en su corazón, lo que no lo sorprendió. No tenía la intención de usar las únicas dos oportunidades, y todavía tenía un pensamiento, y realmente perdió todas las oportunidades después de usarlas. Pensando en la realidad, Moria vio la expresión en blanco en el rostro de zombir Yoma, preguntándose cuál acababa de jugar Moria. Moria tampoco le explicó nada a zombir Yoma, simplemente pasó de largo, salió de la mansión y comenzó a hacer ejercicio para completar las tareas diarias. Tareas diarias. Flexiones 100, 100, abdominales 100, 100, sentadilla 100, 100, correr 10 kilómetros barra 10 kilómetros. Después de varias horas, Moria finalmente completó el último elemento de la tarea diaria. No sé si es el potencial infinito de este cuerpo, o el problema de este mundo que fue golpeado hasta la muerte y sigue vivo después de despertar. De todos modos, Moria no se sintió demasiado cansada después de terminarlo. Después de todo, no es de extrañar que Moria tenga un físico capaz de enfrentarse a caído de frente. Recompensas de la misión. Por favor selecciona una recompensa. Elige entre las siguientes recompensas. Recompensa 1. Estado de respuesta. Recompensa 2. Templado corporal más 1. Recompensa 3. Nivel actual X más 10%. Hay recompensas por las tareas diarias, lo cual es inesperado y razonable. Aunque Moria se sentía un poco cansado ahora y no sabía qué significaba X más 10%, al final optó por templar su cuerpo una vez. El cuerpo es el capital de la revolución, y la obesidad es la causa fundamental de una serie de consecuencias. Después de templar, Moria sintió que su cuerpo era tres puntos más ligero, pero todo su cuerpo estaba pegajoso y tenía un olor peculiar, lo que lo incomodaba mucho. Resistiendo el impulso de encontrar un lugar para tomar un descanso rápido, Moria se duchó en el baño con sudor por todo el cuerpo. El baño es donde Nami se bañó, después de ponerse ropa nueva, Moria regresó al salón, solo para descubrir que el salón de la mansión estaba extremadamente animado en ese momento. Obuk, la sirvienta zombie Shindoli, el mono zombie Talara y muchas ratas zombie estaban todos en el salón. En la jaula de hierro frente a ellos había varios piratas fuertemente atados con seda de araña, y junto a los piratas había muchos cadáveres reparados. ¿Quién eres? Déjanos salir. ¿Qué vas a hacer? Te digo que soy un pirata con una recompensa de 60 millones, un pirata con docenas de vidas. Punto punto punto. Los piratas encerrados en la jaula de hierro seguían gritando allí, pero nadie les hacía caso. Señor Moria, este ataque nocturno es realmente una gran cosecha. Bum. 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 Al ver aparecer a Moria, Obuk dijo con una sonrisa. ¿Los piratas que aparecieron esta vez ya han sido capturados por Talara y las ratas araña? Mientras uses tu habilidad de nuevo, puedes revivir a estos soldados zombies. Con estos tipos, estarás un paso más cerca de One Piece, es. 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 Obuk continuó. Son solo estos tipos su fuerza es demasiado débil para ser incluido en el no. 900, y no sé que puede revivir al no. 900, es imposible para ti revivir al no. 900. Junto a Obak, Shin Duol y Jinter vino sin expresión, todavía era tan venenosa. Oye, Shin Duol y, no digas tonterías. Dijo Obak con sudor frío en la frente suave, perdido. Al ver esta escena, Moria se quedó sin palabras por un rato, pero no tuvo tiempo de escuchar las tonterías de los dos, y ordenó a los zombies que encendieran las luces y tomaran las tijeras, para luego afilar los cuchillos, oye. ¿Qué estás haciendo? Vamos. ¿Sombra de pie? ¿Qué nos vas a hacer? Basta, a tilde. Catch tilde. Después de un clic, la sala volvió al silencio nuevamente, y todos los piratas en la jaula cayeron en coma después de que sus sombras fueron cortadas. El problema de la actualización lenta de nuevos capítulos finalmente se resolvió en la aplicación que puede cambiar la fuente. Descargue la aplicación de cambio de fuente wanyuanac.com aquí y vea los últimos capítulos de este libro en varios sitios al mismo tiempo. Moria puso las sombras en sus manos en el cadáver una por una, y el cadáver rápidamente ganó vitalidad y vitalidad. Is. Es. Es. Obubak se rió al ver esta escena, y sin que Moria hablara, naturalmente ordenó a los zombies que expulsaran a todos los piratas del castillo. Después de hacer esta serie de cosas, Moria no sintió ninguna culpa. Las personas malvadas serán castigadas por las personas malvadas. Estos piratas no son buenos, por lo que bien podrían usarlos como desechos. Obubak mencionó el número 900 antes, lo que le recordó a Moria al diablo que murió congelado, Ots. El demonio Otsi murió congelado mientras atacaba el país de hielo, por lo que la sombra debería poder extraerse. Congelador. Al ver al demonio alto y de aspecto extraño Otsi con dos cuernos frente a él, Moria abrió las manos y emitió suavemente la orden extracción de sombra. Ponerse de pie. Error en la extracción de sombras. Un fracaso no es nada, y Moria también ha hecho suficientes preparativos mentales. Después de todo, el demonio Otsi murió congelado cuando atacó el reino de hielo hace 500 años. Murió durante demasiado tiempo y su fuerza no es mala. Extrayendo la sombra tiene ciertas ventajas dificultad. Ponerse de pie. Error en la extracción de sombras. Hay una oportunidad más, y esta es la última vez, pensó Moria en su corazón. Ponerse de pie. Extracción de sombras, ha pasado más de un mes desde la última vez que falló la extracción de la sombra del demonio Oz, y Moria nunca se ha atrevido a extraer la sombra del héroe Spadaryoma desde entonces. Después de más de un mes de entrenamiento y temple, Moria ha cambiado del cuerpo original de ajo a un cuerpo bien proporcionado, y también ha comenzado a no limitarse a las tareas diarias de ejercicio. El arma de Moria también fue cambiada de tijeras a una guadaña que estaba condensada por sombras. El arma fue inspirada en la espada amazono del mono amarillo. La luz y la sombra siempre se han correspondido entre sí, por lo que el mono amarillo puede usar la luz para condensar armas. Shadow condensa las armas, pero siente que las armas ordinarias no son lo suficientemente dominantes, por lo que condensa una guadaña que no pierde su identidad. Una enorme guadaña que persiste alrededor de su cuerpo es realmente dominante, y también le dio a la hoz de la sombra una mirada dominante. Nombre colmillo de la sombra. La guadaña flotaba alrededor de sus brazos y cuerpo en momentos normales, pero cuando estaba completamente desplegada, tenía decenas de metros de largo y la guadaña era extremadamente afilada. Moria, que se había condensado por primera vez, la agitó casualmente, y como como resultado, apareció una superficie cortada en la pared por la que pasó la guadaña en el castillo. Debido a su gran tamaño, la flexibilidad de Moria no es muy buena. Sin el mago de las sombras para lanzar al guerrero de las sombras, es difícil evitar los ataques. En estos días, Moria ha estado fortaleciendo su entrenamiento para aprovechar al máximo su potencial. Adelgazar lentamente a la forma de mi juventud, justo cuando Moria descansaba en su asiento después de la alta intensidad, una chica con doble cola de caballo rosa, una corona en la cabeza y un paraguas en la mano apareció frente a ella, seguida de un oso zombie cilíndrico detrás de ella. Molli, el oso zombie Kumasi estaba a punto de llamar a Lor Moria, pero de repente se cubrió la máscara atada a la boca y luego miró a Perona a su lado con miedo. Ya dije que no tienes permitido hablar, ¿verdad? No eres lindo cuando hablas, así que no tienes permitido hablar. Efectivamente, Perona fue reprendida cuando escuchó a Kumasi abrir la boca. Convirtiendo a Shadowfan de nuevo en una sombra, Moria le preguntó a Perona. ¿Es Perona, qué te pasa? Perona fue criada por Moria desde que era una niña, y estaba tan agradecida con Moria que lloró de alegría cuando escuchó que Moria no murió en la guerra en la cima. También se puede ver a partir de esto que, aunque el Moria original no era una buena persona, definitivamente era un buen capitán. Señor Moria, aparece un buque de guerra en el mar cercano. Después de reprender a Kumasi, Perona dijo con severidad, ¿el que lidera el equipo es un teniente general, buque de guerra de la marina? Después de escuchar esto, Moria pensó para sí mismo, ahora es uno de los siete guerreros bajo el mando del rey, lógicamente la armada no vendría a arrestarlo, y sólo un teniente general no está calificado para liderar el equipo. ¿No es algo que un pequeño teniente general pueda resolver, han entrado en la zona de niebla? Preguntó Moria. Ha entrado en la zona de niebla y está muy cerca de nuestra posición actual, respondió Perona, ella es un fantasma que comió la fruta fantasma y juega un papel muy importante en el seguimiento de la nave. Quizás de acuerdo con la renuencia anterior de Moria a prestar atención a la marina, no debería haber nada que ver con la marina, pero de vez en cuando, ahora Moria quiere ver qué hace la marina aquí. Moria ordenó al aterrador velero de tres mástiles que se acercara al buque de guerra naval, y Moria, que estaba a punto de probar los resultados de más de un mes de entrenamiento, fue a conocer a la armada en persona. Al mismo tiempo, el buque de guerra naval con la bandera de la gaviota se acercó lentamente y finalmente golpeó la pared exterior del aterrador velero de tres mástiles. Auge. El casco golpeó la pared exterior, y el buque de guerra se sacudió por un momento, y la marina en la cubierta del buque de guerra se tambaleó y cayó al suelo. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué apareció una isla de repente? Oye. ¿Ves lo que hay detrás de la niebla? Parece ser, una casa embrujada. Realmente hay fantasmas en este mundo, ¿verdad? Los fantasmas que acaban de aparecer también, y la isla fantasma que apareció de repente ahora, hubo un caos instantáneo en el buque de guerra naval, y algunas personas tímidas incluso cayeron al suelo con una mirada de pánico. Dame paz. En la cubierta del buque de guerra, un marinero de mediana edad con varias cicatrices en la cara reprendió a un grupo de marineros, avanzó lentamente, pero se detuvo mientras caminaba. Colmillo de sombra. De repente, una enorme hoz atacó al hombre con cicatrices y el Shadow Fan fue controlado por la mente de Moriah, en silencio y sin previo aviso. Sonido metálico. Hubo un sonido de metal impactando, y el hombre de la cicatriz sacó su sable para bloquear el golpe, pero un chorro de sudor frío corrió por sus mejillas, no se sabía si era por resistirse al Shadow Fan o porque estaba asustado por el golpe repentino. El problema de la actualización lenta de nuevos capítulos finalmente se resolvió en la aplicación que puede cambiar la fuente. Descargue la aplicación de cambio de fuente wanyuanat.com aquí y vea los últimos capítulos de este libro en varios sitios al mismo tiempo. Moriah retiraba el Shadow Fan si fallaba de un solo golpe. No tenía la intención de pelear en absoluto, solo vino a darle un mal comienzo a la armada. Después de todo, no deben ser subestimados. A través de esta prueba, Moriah también se enteró de la fuerza del teniente general, él confía en que mantendrá la marina, pero si mantenerla o no depende de las noticias que traiga a la marina. Con la retracción de Shadow Fan, la vista de todos se desplazó a la sombra de la niebla junto con la sombra. ¿Quién es? Sal. Le gritó el hombre de la cicatriz a la figura en la niebla. A medida que la distancia se acercaba, Moriah salió lentamente de la niebla creciente y su figura apareció lentamente frente a la marina. Su majestad Shichibukai, Monlit Moriah. Cuando Moriah salió de la niebla, el hombre con la cicatriz gritó directamente su nombre e inmediatamente dijo solemnemente. No esperaba que vinieras en persona. En el buque de guerra, todos los marineros tenían expresiones nerviosas en sus rostros, y cada uno de ellos tenía la nuez de Adán rodando y apretaba sus armas con fuerza como si estuvieran frente a un enemigo formidable. En sus mentes, los Kiwua y Bajo el Rey son todos piratas viciosos que matan personas sin pestanear. Gritando su nombre de una vez, parece que vino preparado. Moriah pensó eso. ¿Recogerlo para la guerra superior contra Barba Blanca? ¿Los sombreros de paja no han venido a hacer Breaking Bears todavía, y no han venido a hacer un anuncio cómo empezó? ¿El efecto mariposa? ¿La guerra superior está adelantada a lo previsto? ¿Cuál es el propósito de venir aquí? Preguntó Moriah con una expresión aterradora, y luego amenazó. Si no hay nada malo, abandone esta zona marítima rápidamente, o su buque de guerra desaparecerá misteriosamente en esta zona marítima, después de eso, dejó escapar una risa penetrante, junto con esa cara diabólica, solo hizo que las piernas de la armada invisible en el barco se debilitaran de miedo. Monlid Moriah, soy el vicealmirante Gauberman del cuartel general de la marina, dijo el hombre con la cicatriz Gauberman, ahora, por orden del gobierno mundial, te invito a ir a la tierra santa de Medijoa para participar en el discusión sobre la abolición del cocodrilo Shichibukai y la reunión para nombrar al nuevo Shichibukai. ¿Invitación a participar en la reunión de Shichibukai? Pero pronto se sintió aliviado. Después de todo, él también es un miembro de Kiwua y bajo el rey, y también tiene derecho a saber sobre Kibuai, pero si irá o no es otro asunto. De todos modos, el aviso ha llegado, y no es una guerra en la cima B, si no vas, asumirás las consecuencias de abolir la posición de Kibuai. Crocodile fue derrotado por un niño con sombrero de paja, continuó Gauberman, pero había una mirada astuta en sus ojos mientras hablaba. Moriah no supo muy bien por qué dijo esto abruptamente, pero rápidamente entendió el significado de las palabras después de un pensamiento repentino. Gauberman quería que él, Shichibukai, recordara el nombre a ese pirata, para poder deshacerse de él cuando lo encontrara en el mar. Intenciones realmente siniestras, inesperadamente Gauberman comenzó a prestar atención a los sombreros de paja ahora, y tuvo la idea de matarlos en la cuna. Maldije al viejo zorro en mi corazón, oh, es un pequeño zorro frente a él, pero Moriah dijo con impaciencia. Ya veo, espera a que lo piense con cuidado, después de terminar de hablar, se dio la vuelta y desapareció en la espesa niebla, realmente no se había decidido a ir o no. Te esperaré aquí hasta que termines de pensarlo, pero toma una decisión lo antes posible, Monlid Moriah. Gritó Gauberman a la espalda de Moriah, pero la respuesta fue un silencio sepulcral. Después de regresar al castillo, Moriah comenzó a pensar si ir a la reunión de Shichibukai. Podría ser peligroso ir. Después de todo, en el libro original, casi no regresa porque participó en una guerra superior. Si él no fue, tenía un acuerdo con el gobierno mundial, no se invalidará, a lo sumo, deje que la marina se vaya por nada, incluso si no va, debe encontrar una excusa para no querer obedecer las órdenes del gobierno mundial, y no puedes destruir tu prestigio, ¿verdad? Su propio poder duro no es suficiente, esta es la debilidad de Moriah. Desde que fue derrotado por Kaido, comenzó a abandonarse a sí mismo. Es mucho más fuerte que la gente común, pero también es sospechoso de aprovechar el tamaño de su cuerpo y tomar su dinero propio. Dos días después. El zombie murciélago con cabeza humana Hilton enviado por Moriah para vigilancia y con el propósito de enviar mensajes voló por la ventana y dijo mientras volaba. Maestro Moriah, la marina dijo que esperarán otro día, si no obtienen tu carta después de otro día, respóndelas y regresarán navegando. Moriah sabía que su fuerza se reduciría en gran medida si abandonaba el aterrador velero de tres mástiles, y el lugar al que se dirigía era la Tierra Santa de Mar y Egioia. En ese momento, debe haber maestros reunidos en Longtown y Tigger's Lair, lo cual sería extremadamente peligroso, pero él quería aprovechar esta oportunidad para salir a buscar algo de experiencia y, por cierto, tomó el buque de guerra de la marina. Mientras dudaba, de repente le vino a la mente un destello de inspiración, y de repente recordó que todavía tenía una carta oculta, el cadáver de Longuma. Si la sombra de Ryoma se extrae con éxito, las preocupaciones en este momento también desaparecerán. Ryoma no sabe en qué parte del castillo ahora, pero dado que hay delineadores en casi todas las habitaciones y pasillos del castillo, Hilton rápidamente le hizo llegar la noticia. No mucho después, con el sonido de los zuecos golpeando el suelo, el zombie Ryoma apareció frente a Moriah. Yooooooooh. El zombie Ryoma Tone, lo Moriah no respondió a su pregunta de inmediato, pero emitió una instrucción para extraer la sombra. ¿Ponerse de pie? Zombie Ryoma inclinó la cabeza. Interrogación de cierre Interrogación de cierre Interrogación de cierre Interrogación de cierre Error en la extracción de sombras. Al escuchar que la extracción de la sombra falló nuevamente, el estado de ánimo de Moriah cayó al fondo y la decepción fue más allá de las palabras. Maestro Moriah, ¿se encuentra bien? Preguntó zombie Ryoma con preocupación cuando vio el rostro repentinamente pálido y sombrío de Moriah. Está bien. Moriah agarró el reposabrazos de la silla con la palma de la mano y, debido a la fuerza, el reposabrazos dejó rasguños superficiales. El país de Wano ha sido destruido, el general Kozuki Oden también fue asesinado por Kaido, la familia Kurotan se reveló, y ahora el país de Wano ha caído en manos de Kaido y la familia Kurotan, los guerreros legendarios del país de Wano, únete a mí. ¿Qué tal si vamos a atacar a Kaido? Cuando las palabras de Moriah cayeron, el zombie Ryoma de repente se quedó rígido en su lugar, y una sombra debajo de él comenzó a estar inquieta. Moriah, que estaba sentado en la silla, sintió el aliento de la muerte y una fuerte sensación de opresión frente a él. Shua. 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 Después de un sonido indescriptible, la sombra en el suelo comenzó a condensarse en pie. La extracción de la sombra fue exitosa. El nivel es el nivel general. El sistema indica que la extracción de la sombra se ha transmitido con éxito a los oídos, y Moriah se emociona de inmediato. Era sólo un caso de tratamiento médico urgente, pero no esperaba que tuviera éxito. Cuando la sombra se extrajo con éxito, el zombie Ryoma también cayó en coma por un corto tiempo. Puedes nombrar soldados de sombra de nivel caballero y superiores. Por favor nombre, nombrarlo. Llamémoslo Ryoma. Dijo Moriah casualmente. El nombre no importa, la clave es la sombra de Ryoma. El nombramiento fue exitoso. Ryoma. Se ha desbloqueado la habilidad exclusiva de Shadow King Shadow Swap. ¿Quieres activar la habilidad suave Shadow para salvar a Ryoma? Ciertamente. Extraer sombra LV1 Extrayendo el cuerpo, el número de sombras que se pueden extraer. 0, 30 Guardar sombra LV1 Los soldados sombras se salvan, ocupación de la sombra guardada. 5, 20 Cambio de sombra Intercambia posiciones con los soldados de la sombra, el lanzador puede llevar artículos y seres vivos para intercambiar, tiempo de enfriamiento. 24 horas. La sombra de un dragón y un caballo en realidad ocupaban cinco posiciones. Mi corazón dolía por mí, y Moriah sintió que todavía era una maldita ganancia. Cuando sus pensamientos volvieron a la realidad, Moriah una vez más miró a Ryoma medio arrodillado frente a él, y vio que la sombra tenía rayas claras y bordes y esquinas afilados. Era casi similar al cadáver de Ryoma, pero era más regordete y sustancial que el cadáver que había estado muerto durante cientos de años. Moriah sintió que cuanto más lo miraba, más le gustaba, como un niño que tiene un juguete que no puede soltar y quiere sacarlo para jugar con él todo el tiempo. De mala gana, tomando a Ryoma de regreso a su sombra, el zombie Ryoma frente a él que había caído temporalmente en coma debido a que fue extraído de la sombra también se despertó lentamente. Moriah estaba a punto de hablar con zombie Ryoma cuando vio que Hilton, el murciélago con cabeza humana, llegaba tarde, voló durante mucho tiempo y no fue tan rápido como zombie Ryoma. Pero fue justo a tiempo, y Moriah le pidió a Hilton que informara a la marina de su decisión y le pidió a zombie Ryoma que convocara a los tres bichos raros. Los tres bichos raros llegaron uno tras otro, Obak trajo a la sirvienta zombie Shindoli, Perona trajo al oso zombie Kumasi, y solo Absalom llegó solo. Lord Moriah, sucedió algo cuando nos convocaste aquí. Preguntaron los tres bichos raros al unísono. Usada actualmente, la aplicación con el mejor y más completo audio para escuchar libros, integrada con cuatro motores principales de síntesis de voz, más de 100 tipos de timbres y un artefacto que admite la lectura sin conexión, onewanat.com sursa. Los estoy convocando ahora para informarles que voy a participar en la conferencia Shichibuka y organizada por el gobierno mundial, y debería estar fuera por un tiempo, dijo Moriah, te lo dejaré a ti mientras estoy fuera. Aunque los tres tenían mucha curiosidad por saber por qué Moriah, que se escondía todos los días en el terrorífico velero de tres mástiles, iba a asistir a alguna reunión de repente, tenían curiosidad y no se tomarían el tiempo de preguntarle a Moriah sobre sus intenciones. Maestro Moriah, no se preocupe, nos dejaremos el asunto aquí a nosotros, y puede irse con tranquilidad. Shish. 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 Señor Moriah, después de que te vayas, no pasará nada en la isla, dijo Absalom. Señor Moriah, tenga cuidado en el camino, dijo Perona en un tono amable. De pie a un lado, Shinduoli también quería abrir la boca para hablar, pero Wobak rápidamente se cubrió la boca. Wobak, que cubrió la boca de Shinduoli, comenzó a sudar frío, sabía que la mayor parte de lo que decía Shinduoli no era bueno. El cielo está alto y las nupes son ligeras, y las gaviotas vuelan en círculos. He estado en un buque de guerra durante algún tiempo y la marina ha vivido en paz con Moriah. Moriah se ha vestido cuidadosamente para este viaje, y la ropa es lujosa y le da a la gente una sensación muy extraordinaria, especialmente la capa en la espalda, que agrega un poco de dominación. Moriah descubrió que Dauberman no contactó a los reinos combatientes ni al gobierno mundial después de reclutarlo, no sé si fue porque no hubo un micrófono oculto o porque no le prestó suficiente atención. Este buque de guerra no va directamente a Tierra Santa María y Gioia, sino que también hace transbordo en el cuartel general de la Marina de la Marina en el camino. El Triángulo del Diablo no está lejos de Marín Bandor y de la Tierra Santa de Mer y Gioia, y el viaje no duró demasiado. San María Gioia. Hay varios buques de guerra navales amarrados en el puerto, y puedes sentir constantemente el aliento del fuerte cuando caminas, y desde que Moriah desembarcó, la armada que estaba en la orilla comenzó a observarlo. El buque de guerra envió a Moriah a la orilla y atracó en la orilla, no sé si esperar aquí o partir en un rato. Su majestad Shichibukai, el señor Monlick Moriah ha llegado. Una voz femenina sonó desde el altavoz. Cuando se anunció la identidad de Moriah en el altavoz, había personal especial en la orilla que lo llevó a la sala de conferencias donde se llevó a cabo la conferencia Shichibukai. En el camino, Moriah miró cuidadosamente la residencia del noble Tianlongren del mundo, y realmente era un buen lugar. Olimeri, la sala de conferencias donde se llevó a cabo la conferencia Shichibukai. Vine aquí para recomendar a un hombre para que se convierta en Shichibukai, y su nombre es Tiki. La fite, de los piratas de Barbanegra, apareció misteriosamente. Después de un periodo de autopresentación, recomendó enfáticamente a los participantes que su capitán, Barbanegra, reemplazaría a Crocodile como Shichibukai. ¿Cosquilloso? Es Blackweard Marshall D.H., quien resultó ser el subordinado de Wittebeard que luego mató a su compañero y huyó. En este momento, sonó una voz discordante y los ojos de todos movieron hacia él. Entonces me quedé desconcertado. ¿De dónde vino esta persona? La persona que habló fue Moria, quien había intercambiado lugares con Shadow Warriors. Todos se entían. ¿Por qué comenzaron la reunión antes de que yo llegara? Dijo Moria a todos los presentes. Mientras hablaba, fue a buscar un asiento para sentarse, pero descubrió que no había nadie que se ajustara a su trasero después de buscar medio asiento vacío. La marina realmente no es considerada. Así que simplemente convirtió la sombra en una silla de sombras y se sentó en ella. No esperaba que vinieras aquí también, Monlit Moria. El tono de Sengoku estaba ligeramente sorprendido, estaba un poco confundido sobre por qué cuatro de los Kiwua y que generalmente no escuchan las órdenes vinieron aquí todos a la vez. ¿Es él el Moria Monlit más misterioso en Kiwua? Preguntó sorprendido un oficial naval sentado junto a Sengoku cuando escuchó el nombre de Sengoku, pero en comparación con los participantes, su estado era demasiado bajo para que otros respondieran. Esta reunión es realmente interesante. Sentado con las piernas cruzadas en la mesa redonda, Doflamingo dijo con una sonrisa. La visita repentina de la FITE antes logró atraer la atención de todos hacia él, y estaba planeando contar toda la historia sobre el Capitán Barbanegra, pero fue interrumpido debido a este incidente, lo que lo hizo mirar a Moria un poco mal. A Moria tampoco le importaban sus ojitos asesinos. Casi todas las personas aquí tenían enemistad con él antes o después de esto. No hace falta decir que la armada, Doflamingo está haciendo cosas por Kaido, Moria y Kaido. Quizás fue una pelea a muerte otra vez. Los piratas de Barbanegra mataron a su subordinado Absalón, y el oso le disparó a su subordinada Perona. En cuanto a Ojo de Halcón, secuestró a Perona, a quien había criado durante más de 10 años, Ejem. Aunque nuestro Capitán, Tik, aún no puede disuadir a los piratas que lo rodean, tenemos un plan cuidadoso, por favor denos algo de tiempo. Al ver que la atención de todos se desvió de él, Lafite habló sin vergüenza y atrajo la atención de todos. Atención a él de nuevo. Desde que Moria mencionó que Tik y había desertado de los piratas de Barbanegra, la expresión de Sengoku se había vuelto un poco digna, aparentemente, aún no había recibido ninguna noticia sobre Barbanegra. ¿Tu Capitán Tik y realmente se separó de los piratas de Barba Blanca? Preguntó Sengoku con el ceño fruncido. De repente sintió que Tik y no era tan simple como imaginaba. Sí, nuestro Capitán era de hecho un miembro de los piratas de Barba Blanca, pero todo esto está en el pasado, y estos son irrelevantes. El propósito de venir aquí hoy es recomendarlo para que suceda a Crocodile como los siete Wukai. Lafite se puso de pie frente a la ventana, y la muleta en su mano giraba a voluntad, pero se mantuvo de pie frente a la ventana sin intención de avanzar para sentarse, ya sea sin querer o listo para huir. En cualquier momento. Dales una oportunidad. Sengoku. Jejejejeje dijo Doflamingo con una sonrisa como si estuviera viendo un espectáculo. Según el libro original, Absalom sería asesinado por Barbanegra. Por supuesto, Moria no tendría ningún afecto por Barbanegra, pero sorprendentemente, no expresó su oposición a que Barbanegra se uniera a Kibuai. Heimoria no pudo evitar el estallido de la guerra en la parte superior. Si no fuera por Barbanegra que quería unirse a los Shichibukai y entregó a Hace a la Marina, entonces los piratas de Barba Blanca no vendrían al rescate, y la guerra en el top, naturalmente, no estallaría. Barba Blanca no morirá sin estar al tanto de la guerra, ¿cómo puede extraer la sombra de Barba Blanca si no muere? Usada actualmente, la aplicación con el mejor y más completo audio para escuchar libros, integrada con cuatro motores principales de síntesis de voz, más de 100 tipos de timbres y un artefacto que admite la lectura sin conexión, onewanat.com sursa, reuniéndose, la reunión fue bastante aburrida, no era más que el próximo Shichibukai y la banda de sombrero de paja, sin embargo, el candidato de Shichibukai ya había designado a Barbanegra. En cuanto al tema de los sombreros de paja, Moria los conoce mejor que nadie, al escuchar la información sobre los sombreros de paja reportada por la Marina, Moria se sintió somnoliento y siguió bostezando, finalmente, las armadas dieron cuenta de su trabajo y se dio por finalizada la reunión. Shichibukai y el teniente general Sengoku Crane salieron de la sala de reuniones y Moria entró al frente. Estaba ocupado saliendo al mar en busca de aventuras, clam, clam, clam. Hubo un fuerte sonido de metal chocando en sus oídos, y Moria de repente se dio la vuelta, solo para descubrir que Ryomaya estaba detrás de él. Mirando a lo lejos, los dedos de Doflamingo se movían lentamente. Moria entendió al instante que Doflamingo en realidad lanzó un ataque furtivo contra él, pero no se dio cuenta debido a su falta de fuerza. Afortunadamente, el dragón y el caballo estaban a su lado, de lo contrario esta vez podría ser un desastre, Doflamingo le tiene mucho miedo a Kaido, pero no le tiene miedo a Moria, así que solo quería probar qué tipo de habilidades tiene este tipo que pudo luchar contra Kaido, Lonma sostuvo el agua de otoño y la agitó hacia Doflamingo, y una fuerte energía de espada se desvaneció. Desde que Ryoma salió de la sombra de Moria, los agudos ojos del águila nunca lo habían dejado ni un momento, estaba absolutamente seguro de que se trataba de un espadachín muy fuerte. No todos pensaron que la apariencia de Ryoma era desobediente, y solo podía ser causado por el despertar de la habilidad de la fruta de Moria. ¡Eh, oh, oh, oh! Doflamingo esquivó el corte con una voltereta hacia atrás, riendo mientras bailaba en el aire. Aunque Doflamingo esquivó el aura de la espada cortante, no se disitó, y el aura de la espada fuerte atacó a Aukye y Shion detrás de él. Justo cuando Shion estaba a punto de quitarse los guantes, Aukye dio un paso adelante y sacó la espada suprema y Daoio de su espalda. El aura de espada de Longma se formó cortando horizontalmente, mientras que Aukye balanceó su espada verticalmente, y un fuerte aura de espada vertical fue hacia el aura de espada entrante. Los dos feroces ki de espada estaban emparejados, chocaron ferozmente y finalmente se fusionaron y cargaron hacia arriba, el techo desapareció instantáneamente sin dejar rastro por el impacto del ki de espada. Aukye sostuvo el cuchillo negro y en no mostró ninguna expresión, parecía que este resultado no lo sorprendió. Ryoma estaba a punto de blandir su espada de nuevo, y Doflamingo también cambió de su cara sonriente original a una seriedad, sintió que Moria estaba bien, pero la repentina aparición del guerrero de las sombras le dio una inexplicable sensación de peligro. Detengámonos aquí. En este momento, Zanguyo, que caminaba detrás con el teniente E, lo detuvo. Sintió que era necesario detener la pelea entre los dos, de lo contrario, los edificios cercanos se verían afectados. De hecho, ya había notado cuando Doflamingo estaba a punto de hacer un movimiento, y la razón por la que no lo detuvo fue porque quería ver si este Shichibukai, que solo sabía de pelear contra los cuatro emperadores Kaido pero nunca mostró su fuerza, estaba realmente en lo cierto. Puede sentarse en esta posición. Solo ese golpe disipó las preocupaciones de Sengokui, efectivamente, no era fácil meterse con Kiwai. No me dejes volver a verte la próxima vez. Doflamingo. Aunque el ataque furtivo de Doflamingo por detrás enfureció mucho a Moria, pero la ira era ira, pero Moria aún se dio la vuelta y se fue con palabras duras. Aunque Ryoma estaba a su lado, Moria aún no estaba seguro, después de todo, tenía una debilidad fatal. Su propia fuerza era demasiado débil. ¡Eh, oh, oh, oh! Mirando la parte trasera de la partida, Doflamingo dejó escapar su risa característica, y no sabía lo que estaba pensando. Islas Chambord. Deje que los buques de guerra naval les atraquen aquí, y Moria se separó por completo de la armada que lo recogió. Pero punto después de que Margie Gioia llegó a las Islas Chambord, Moria todavía estaba lleno de ira, pero pronto estuvo rodeado de todo tipo de personas en las Islas Chambord. Algo así desvía la atención. Moria no tiene mucho interés en el entretenimiento y las decoraciones. Después de todo, es viejo, pero tiene debilidad por la comida. Su comida es suficiente para que otros coman más de 10 comidas, pero comparado con Luffy, parece débil. Te he hecho esperar tanto tiempo. El risotto de camarones es súper grande, los fideos de pulpo rosado son grandes, el pescado picante a la parrilla es suficiente y la sopa especial de mariscos está lista, en un restaurante, los camareros presentaban la comida ordenada por Moria uno tras otro, y Moria, que había estado esperando un rato, desapareció por el servicio de la comida. El mesero cuidadosamente preparó utensilios de comedor de gran tamaño para Moria, lo que lo complació mucho. Moria sostiene un tenedor en su mano izquierda y un cuchillo en la derecha, y ambas manos están en el escenario al mismo tiempo para ocuparse rápidamente de la comida frente a él. Sabroso. Cuando la comida entró, Moria sintió que su lengua estaba a punto de derretirse, era tan deliciosa, simplemente no era comparable a la comida en su aterrador velero de tres mástiles, por lo que no pudo evitar acelerar sus movimientos de deglución. Infierno. Después de comer la comida perfecta, Moria eructó, cogió una toalla de papel y se limpió los restos de comida que le quedaron en la comisura de la boca debido a la deglución, y finalmente se limpió los dientes con un palillo. Afuera. Después de salir del restaurante, Moria caminó hacia la calle, planeando dar otro paseo antes de ir al puerto para tomar un bote a la capital de las Siete Aguas. Aunque las islas Chambord son muy peligrosas cerca de Tierra Santa María Gioia y el cuartel general de la Armada, Marín Fondo, son un importante lugar de reunión que conduce al nuevo mundo. Hay muchos piratas aquí, por lo que debería haber muchos barcos piratas anclados aquí. Moria deambulaba por la calle, pero sus ojos fueron atraídos por las aceras bellamente decoradas al lado de la calle, cuando entró, vio un puesto que vendía helados. Disculpe, ¿quiere comprar un helado? Fue el joven dueño del puesto de helados quien habló. Al ver que Moria se acercaba, dio un paso adelante para solicitar negocios. Cuando vio claramente la cara de Moria, se sintió un poco arrepentido, pero se mordió la bala y le sonrió a Moria. Moria vio que el dueño del puesto estaba muy entusiasmado y no se negó, y un helado no costaba unas cuantas vallas. Tómate un helado, extra grande. Le dijo Moria al dueño del puesto, pero su mirada estaba en la mujer que llevaba un delantal a su lado. La mujer está ocupada ayudando al dueño del puesto, por su edad y comportamiento se puede inferir que es la esposa o prometida del dueño del puesto. Moria la encerró porque esta mujer era muy hermosa, con el cabello negro y brillante que le caía por la espalda como una cascada, ojos grandes y llorosos y una figura llena de gultos, aunque vestía con sencillez, su extraordinaria belleza no se podía ocultar. Y. La piel de la mujer es tan suave como la nieve, y sus manos son tan suaves como el jade. Parece que el dueño del puesto es considerado como un tesoro y la cuida muy bien. Invitado, tu helado está listo, tómalo. El dueño del puesto le entregó educadamente y con cuidado un helado extra grande. Moria apartó los ojos cuando se sintió perturbado por esto, no llegó al punto en que no podía caminar cuando vio a una mujer hermosa. Después de recibir el helado y pagarle a Barry, Moria lo lamió mientras caminaba, sin pensar que el helado sabía muy bien. ¿Por qué estás caminando de regreso? ¿Estás perdido? Después de caminar de un lado a otro varias veces, Moria sintió que algo andaba mal, porque estaba cegado por las cosas elegantes del champú, no podía recordar el camino. El helado se lamió y Moria planeó volver al lugar original para agregar otro helado y pedir indicaciones en el camino. Moria planeaba regresar, pero vio gente corriendo en todas direcciones, e incluso algunas tiendas estaban abandonadas. Dos pasos más hacía adelante, sólo para encontrar personas arrodilladas en el suelo en silencio y obedientemente. En medio del camino, un hombre vestido como un astronauta se movía lentamente mientras sostenía varias cadenas. Detrás de él conducía unas esclavas con poca ropa. Detrás de las esclavas había soldados con armadura, y junto a él estaba un hombre. Vestido de negro se arrastró debajo de él, un fuerte esclavo que fue torturado y magullado por todo el cuerpo, estoy un poco cansado, descansa, ve y cómprame eso. El hombre dragón celestial Charles Ross ST. Liam pateó a los esclavos debajo de él varias veces, y después de una pausa, señaló el puesto de helados y ordenó al hombre de negro a su lado. El hombre de negro dirigía la orden, mientras que ST. Charles Ross se sentaba sobre el esclavo aturdido y con secreción nasal. Después de un rato, Sanchar Ross, que no tenía la palabra esperar en el diccionario, saltó enojado del esclavo y corrió a preguntar sobre el crimen, cuando se acercó, vio que el dueño del puesto había sido arrodillarse para hacer cosas debido a su identidad como persona Tianlong, por lo que tuvo que esperar más, a Charles Saint no le importó esto, sacó su pistola dorada y apuntó al dueño del puesto de helados. Es tan lento hacerlo, realmente enoja a la gente. Sí, lo siento, por favor perdónalo. Una figura abrazó al dueño del puesto de helados y se arrodilló y suplicó clemencia. La figura era la mujer que ayudó al dueño del puesto, su esposa. La clara y hermosa voz femenina llegó a los oídos de ST. Charles, ST. Charles dirigió su mirada hacia la fuente del sonido, pero no pudo apartar la mirada después de una sola mirada, y la boca del arma se deslizó lentamente hacia abajo. Miró cuidadosamente a la mujer frente a él, y se quedó atónito por un momento, dejando crecer al anciano con la nariz caída. El dueño del puesto se sobresaltó cuando vio la mirada de Tianlongren mirando con avidez a su esposa. A toda prisa, se puso de pie y le entregó el helado. Mi señor, lo que quiere está terminado. ¡Auge! Le respondía un hocico negro, empuñando una humeante pistola dorada, y San Charles decía con fiereza. ¿Quién te hizo ponerte de pie? El disparo cayó, y el hombre frente a él se derrumbó en un charco de sangre en respuesta, sangrando profusamente por el pecho. La mujer a su lado se asustó y no gritó por un momento, todo esto sucedió demasiado de repente, la mujer que recobró el sentido abrazó al cadáver y gritó desesperada, pero nadie acudió a ella para ayudarla. Usada actualmente, la aplicación con el mejor y más completo audio para escuchar libros, integrada con cuatro motores principales de síntesis de voz, más de 100 tipos de timbres y un artefacto que admite la lectura sin conexión, oneoneapp.com sursap Que esta mujer sea mi esposa. Después de encontrar una excusa para deshacerse del hombre que debería ser el esposo de la mujer y tomar a la viuda como su esposa, S.T. Charles Ross sintió que el helado no sabría bien en un instante. Entendido. Voy a realizar los trámites para que la undécima dama se mude a Tierra Santa, dijo respetuosamente el hombre de negro junto a S.T. Charles. No muy lejos, Moria tenía una vista panorámica de lo que sucedió aquí, aunque estaba disgustado por el comportamiento de la gente de Tianlong, sentía que tenía muchas preocupaciones y anteponía sus propios intereses para ofender a los transeúntes que se encontraban por casualidad. No vale la pena, después de tres segundos de silencio por ese miserable transeúnte, Moria se dio la vuelta y estaba a punto de irse, no queriendo quedarse aquí por un momento más, pero una voz discordante vino detrás de él. Detener. Aunque Moria no está muy cerca del celestial dragón human Charles Saint, pero es alto y algo sobresaliente, caminando como una colina en movimiento, no es de extrañar que lo descubra Charles Saint. Detente, simples humanos se atreven a moverse frente a mí. Los gritos de S.T. Charles Ross se desviaron la atención de todos hacia Moria, que se movía, y la gente arrodillada al borde del camino comenzó a discutir y susurrar. ¿Cómo te atreves a moverte frente a Tianlongren, ¿quién es ese tipo? ¿Es porque no conoce a la gente de Tianlong? Ese tipo es peligroso. Espera, parece ser Shichibukai, Shichibukai Monlit Moria. ¿Qué, Kiwai? ¿Por qué apareció Kiwai aquí? Este es un buen espectáculo. En la multitud, hay tres religiones y nueve corrientes reunidas, incluidas algunas personas famosas que son famosas en el mar. No es raro reconocer a Shichibukai. Moria Shunsen giró la cabeza sin expresión y su cuerpo estaba en blanco. El enorme cuerpo y la cara diabólica solo hicieron temblar de miedo a Charles Saint, pero nunca supo lo que era el miedo y el peligro, por lo que lentamente se acercó a Moria. Sancharro se sintió profundamente atraído al ver la espalda de Moria a primera vista, que bueno sería que este fuera su montura esclava, su montura esclava no era cómoda para sentarse y la velocidad también era lenta. Oye. Tú, ven aquí y agáchate al suelo y sírveme como una montura. S.T. Charles apuntó con arrogancia su arma a Moria, medio ordenando y medio amenazando. El rostro de Moria era muy desagradable, si no fuera por su identidad como Tianlong Ren, parado frente a él en este momento solo sería un cadáver frío. Algunas personas en este mundo no estarán sujetas a reglas y regulaciones. Será mejor que seas honesto y te vayas ahora, o tendrás que salir de lado más tarde. Las personas arrodilladas alrededor se quedaron estupefactas cuando escucharon a Moria, pero no esperaban que hablara insultantemente a la noble gente de Tianlong. Tú, bastardo, ¿cómo te atreves, auge? Saint Charles Rose también es un hombre que no habla demasiado duro. Desde que era un niño, la gente común no se atreve a mostrar su aire frente a él. Cuando alguien se atreve a hablarle en ese tono, ¿cómo puede importarle? Sobre el monte cuando está enojado disparó y mató. La boca del cañón arrojó llamas, y San Charro miró a Moria con saña, a sus ojos, Moria ya era una persona muerta en este momento. Es solo que la realidad no es lo que él imaginó, cuando disparó el arma, el cuerpo de Moria ya había desaparecido en su lugar. Antes de que San Charro pudiera ver a dónde había ido Moria, vio un puño mucho más grande que una sartén que atacaba su rostro y su casco se hizo ánicos. El puño de Moria era mucho más grande que la cabeza de Charles Saint, pero el poder de este golpe sin reserva solo envió a Charles Saint volando hacia la pared al lado del camino, y luego su cuerpo se deslizó hacia abajo, dejando un agujero profundo, no surcos superficiales. Después de este golpe, Moria no abandonó su plan, y su cuerpo también se acercó instantáneamente al San Charro ensangrentado a través del Shadow Warrior, le pellizcó la cabeza con dos dedos y la levantó en el aire. Es como llevar un muerto. Perro. ¿Con quién crees que estás hablando? ¿Quién te dio las agallas? Moria sostuvo la cabeza de ese té. Charles Rose, quien había caído en un estado semicomatoso, con una expresión juguetona en su rostro, y se sentía extremadamente cómodo en todo su cuerpo. La gente alrededor abrió la boca con sorpresa, e incluso los guardias de ese té. Charros no reaccionaron por un momento. En realidad le hiciste algo a ese té. Charles Rose, ¿sabes las consecuencias de hacerle algo a los descendientes del creador? Al ver que ese té. Charles fue golpeado violentamente, el hombre de negro nos molestó en pasar por las formalidades de entrando en Tierra Santa, y le gritó a Moria mientras decía hola guardia. Guardia, ven aquí rápido. Ve y rescata a ese té. Charles Rose. Después de todo, incluso sacó un error telefónico para comunicarse con la marina y no se olvidó de pedirle a la marina que enviara refuerzos. Le ha hecho algo a la gente de Tianlong, esto es problemático. El cuartel general de la marina está a punto de enviar buques de guerra, corre. Las personas que estaban arrodilladas junto a él se dispersaron y huyeron en todas direcciones, temiendo que les hicieran daño. Los guardias que reaccionaron atacaron a Moria uno tras otro. Moria estaba lleno de ira, y no podía simplemente matar a los Tianlongren en este momento, y sucedió que este grupo de gánsteres llegó a la puerta. Dejar a ese té. Charles Rose a un lado a voluntad, llamar a Shadow Esquite para que se encargue de este grupo de soldados es como cortar melones y vegetales. Tal vez su fuerza no sea nada para esos hombres fuertes, pero es más que suficiente para lidiar con este grupo de soldados. Soldados camarones y generales cangrejo. Las cabezas y las extremidades desmembradas volaron por el aire, y la sangre brotó por todas partes, y todo el aire se llenó de olor a sangre. En vista del entorno general, este sitio puede cerrarse en cualquier momento, pase a la aplicación de reemplazo de fuente permanente, wanyuanac.com lo antes posible. Mata a un guardia, ex más 100. Matar, el sonido de notificación del sistema hizo eco en el oído, haciendo que los movimientos asesinos de Moria se detuvieran por un momento. Matar personas puede aumentar los puntos de experiencia, lo que en realidad es una cosecha inesperada. Moria miró los paquetes de experiencia frente a él, cosechándolos sin sentido. Diablo, diablo. Eres un fantasma. Al ver al último soldado venir por aquí después de limpiar, el hombre de negro estaba tan asustado que le temblaban las piernas, la cara le temblaba de horror, se dio la vuelta y salió corriendo. ¿Cómo pudo Moria dejar que se fuera tan fácilmente, pellizcándole la cabeza por detrás y levantándolo en el aire? No. No. Déjame ir. ¿Quién me salvará? Al hombre de negro le moqueaba la nariz, pateaba las piernas en el aire y sus manos intentaban desesperadamente apartar la palma de Moria, pero fallaban. Gradualmente, sustancias amarillas desconocidas se filtraron del traje, un saco de boxeo tan bueno y una bolsa de experiencia, ¿cómo pudo Moria dejarlo oír por su súplica de clemencia? Moria lentamente tomó al hombre de negro lejos de su cuerpo y luego de repente ejerció fuerza y sus sesos se dispararon instantáneamente. Mata a una persona común, ex más diez. Cortar. El espacio entre los dientes no es suficiente y la cosa parecida a un perro piensa lo poderosa que es. Moria pensó eso. Limpiando la sangre en el traje negro, Moria miró a su alrededor y el área circundante estaba rodeada por tres capas de la marina. Escucha, asesino, y libera a Charles Saint. Te aconsejo que depongas tus armas y te rindas obedientemente y dejes de hacer resistencia innecesaria, de lo contrario las consecuencias serán desastrosas. La noticia ha sido enviada al cuartel general de la marina y los refuerzos llegarán pronto. La marina le gritó a Moria con un megáfono. ¡Bang! 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 Moria dio un paso adelante, solo para escuchar algunos disparos, y varios marines a su alrededor levantaron sus petardos y dispararon al suelo frente a sus pies. ¡Ryoma! ¡Mata a estos tipos molestos! Aunque el trabuco no pudo golpearlo, Moria todavía estaba un poco enojado y llamó directamente al caballo dragón en la sombra. ¡Obedece! ¡Mi rey! Ryoma emergió lentamente de las sombras, emitió un aura fuerte tan pronto como apareció, luego sacó su sable Kyusui y balanceó algunos sables hacia la armada que lo rodeaba casualmente. Varios ki de espada acilada mezclados con poderosas ondas de choque atacaron a la armada en todas las direcciones. En un instante, toda la armada fue derrotada. Algunos de los marineros estaban muertos y otros heridos. Los heridos gritaban mientras abrazaban sus heridas. Los fallecidos estaban relativamente estables y las casas circundantes se vieron afectadas por el corte del caballo dragón y cayeron a lo largo de la superficie cortada. Mata a un soldado de la marina X más 200. Mata a un capitán naval X más 300. Punto 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 Suficientes puntos de experiencia sube de nivel. Moria simplemente sintió que no era demasiado genial. Son demasiado fuertes. No somos oponentes en absoluto. ¿Cuándo llegará el general? De lo contrario todos moriremos aquí. Lo recordé. Ese tipo alto parece ser Shichibuka y Monlid moría. Resultó ser él. No es de extrañar que sea tan fuerte había un aire espeso y muerto proveniente de los alrededores de los muchos marines muertos y el rápido sonido del sistema resonó inmediatamente en los oídos. Puedes extraer la sombra del oponente. Puedes extraer la sombra del oponente. Poder y ponerse de pie. Ponerse de pie. Pararse y Shua. 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 Moría emitió varios comandos para extraer sombras seguidas y tan pronto como la voz cayó el área circundante se llenó de sombras oscuras. La infantería de la armada en la sombra se extrajo con éxito y el nivel es el nivel de soldado. El artillero de la armada en la sombra se ha extraído con éxito y el nivel es el nivel de soldado. Película y extraer sombra LV2 número de sombras extraíbles 24-35 guardar sombra LV2 número de sombras salvables 5-25 las sombras extraídas entraron rápidamente en batalla luchando con el resto de la armada. Oye ¿Qué son estas cosas? ¿La habilidad de la fruta del diablo? Estas parecen ser las sombras de nuestros compañeros muertos. Aprovechando el caos de la guerra Moria también utilizó al Shadow Warrior para abandonar la escena y no sería fácil acabar con ella cuando llegara la poderosa armada. Al mismo tiempo el cuartel general de la marina Marine Bandor justo después del período de los reinos combatientes se llevó a cabo la conferencia de Kiwui y antes de regresar a la oficina para calentar sus nalgas recibió la noticia de que Tianlongren había sido derrotado. Y el bateador fue Kiwui quien fue conferido por el gobierno mundial. Mariscal del período de los reinos combatientes no somos su oponente en absoluto por favor apoye al general del cuartel general. La voz del informe del subordinado provino del micrófono del teléfono en el escritorio. Detengámonos aquí primero envía al celestial Dragonman Saint-Charros al tratamiento y rescate a los heridos y no le importa este asunto. Recuerde no filtrar las noticias los estados combatientes dijeron con una cara sería que Kiwui venció a Tianlongren y que el asunto debería ser entregado al gobierno mundial para su resolución y luego marcó otro error telefónico en algún lugar del mar cerca de Chambord. Un barco pirata navegaba lentamente en el mar y los piratas en la cubierta disfrutaban felizmente de un banquete de celebración. Felicitaciones a los Smiley pirates por escapar con éxito de la cacería. Vamos, pequeños, salud. Ja 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 Capitán, ¿es demasiado pronto para celebrar? ¿Regresará repentinamente la armada que se fue? No digas cosas tan desafortunadas, de todos modos, seamos felices primero. Gudú dijo el Capitán con optimismo después de beber una copa de vino con una sonrisa en su rostro que encaja bien con su apodo. No se preocupen, los marines no tienen tiempo para ponerse al día. Una voz vino de la multitud. Mira, este tipo lo ha dicho todo, la marina lo perseguirá en un rato. Vamos, continúa, de repente, la cara sonriente se bajó y miró fijamente a la persona que habló antes. El orador medía más de seis metros de altura, con una apariencia extraña, dos cuernos en la cabeza y estaba comiendo un gran trozo de carne. ¿Quiénes son ustedes? Un rastro de sudor frío brota de la frente de Vitani y se desliza lentamente por sus mejillas, con una mirada de incredulidad. Disculpe, accidentalmente vi un barco pirata tan grande como el suyo, así que subí. Fue Moria quien habló, vio el barco pirata que estaba a punto de desaparecer de la vista en las islas Chambor, por lo que la sombra lo siguió hasta aquí. Mi nombre es Moria, por favor dame más consejos. Amu Moria mostró una dulzura que no concordaba con su apariencia, y dijo que no se olvidó de ocuparse de la barbacoa que tiene en la mano. Vitani miró a Moria con algo mal, aunque no sabía cómo se levantaba este tipo enorme, obviamente no era tan fácil subirse a su nave ladrón. En vista del entorno general, este sitio puede cerrarse en cualquier momento, pase a la aplicación de reemplazo de fuente permanente, Wanyuanac.com lo antes posible. Gradualmente, la expresión de la barba negra cuando vio la fruta oscura se reveló gradualmente, y luego lentamente se convirtió en una expresión feroz. ¿Dónde crees que es esto? Ven y vete cuando quieras. Este es un barco pirata, y yo soy un pirata con una recompensa de 40 millones. El resto de los piratas en el barco también notaron a este invitado extranjero, no abandonaron sus acciones, aún debían comer y beber, pero todos giraron sus ojos hacia este lado, como si estuvieran viendo un buen espectáculo. Oh. Dijo Moria con indiferencia. Vitani no vio la apariencia de pánico de la otra parte, y no pudo contener su rostro, lo que lo molestó mucho. Medía casi 3 metros, con un cuerpo fuerte, sus manos estaban vendadas y no usaba un arma, parecía ser un buen golpeador. Repentino. Vitani saltó con ambas piernas y alcanzó la misma altura que Moria en un instante, y su puño tan grande como una cacerola golpeó hacia la cabeza de Moria. El pirata con una recompensa de 40 millones todavía tiene dos cepillos. La velocidad de vuelo y el poder explosivo de los puñetazos no tienen comparación con la gente común. Vitani se llenó de alegría al ver que Moria no esquivaba ni evadía. Resultó que sus preocupaciones eran superfluas, y este tipo no veía sus acciones con claridad. Justo cuando el puño estaba a punto de tocar a Moria, Vitani sintió que sus ojos se oscurecían, y una enorme sombra negra bloqueó la luz, y luego el puño fue como si hubiera golpeado algodón, y no pudo ejercer fuerza. Los piratas de los alrededores quedaron atónitos por la repentina aparición de la sombra negra y dejaron de moverse por un momento. ¿No quieres comer? Entonces, dámelo. Lo siento. Moria aprovechó la ausencia de todos los piratas y rápidamente colocó la comida frente a él para protegerlo. Usuario de habilidades. Resultó ser un usuario de habilidades. Aunque sabía que el tipo frente a él era un usuario capaz de la fruta del diablo, en este momento, no tuvo más remedio que morder la bala. golpeó sus pies en el aire varias veces, pero en realidad mantuvo su figura en el aire, golpeando como el viento, y la velocidad fue tan rápida que aparecieron las sombras del puño. El mago de las sombras fue golpeado en una sombra por el puño de lluvia. Dispersa a los murciélagos. Aunque el mago de las sombras volvería a condensarse en su forma después de ser destrozado, no pudo defenderse después de ser golpeado con los puños, por lo que moría dispersó al mago de las sombras en murciélagos, la mitad para lidiar con el ataque de Vitani y la otra mitad para morderlo. Enjambres de murciélagos volaron hacia Vitani, y Vitani aterrizó en la cubierta y sacudió el puño hacia los murciélagos. Los murciélagos dispersos aterrizaron en el bote después de ser golpeados por los puños, pero pronto se condensaron en forma nuevamente. ¿Qué es esto? ¿Por qué no se puede terminar en absoluto? Al principio, Vitani pudo derribar los baits con precisión, pero a medida que pasaba el tiempo, se sentía cada vez más difícil de manejar. ¡Oh, oh, oh! Tilde, ¿viene de nuevo? Es interminable. Después de varias rondas de ataques de murciélagos voladores, todo el cuerpo de Vitani se cubrió con pintura, la ropa de sus extremidades también se rompió en pedazos y la ropa también se convirtió en tiras de tela, jadeando de vergüenza. La comida frente a él estaba casi procesada y la fuerza física del chico detrás de él estaba casi agotada, por lo que moría se enderezó. Gracias por la hospitalidad. Cuando moría se puso de pie, los murciélagos voladores se condensaron en un mago de las sombras y atacaron a Vitani con violencia. Vitani estaba exhausto por los murciélagos voladores antes y sufrió el golpe repentino y cayó al suelo. El mago de las sombras aprovechó esta oportunidad para presionarlo aún más y golpeó a Vitani con fuerza en la cara. Espera, detente. Vitani puso sus manos frente a él para detener el ataque de Shadow Mage, pero obviamente esta acción fue inútil. Después de varios golpes, su nariz estaba magullada y su cara estaba hinchada y su cabeza estaba hinchada como la cabeza de un cerdo. ¿Tú, qué estás esperando? Date prisa y sálvame. Vitani comenzó a hablar fuera del camino después de ser golpeada, al ver que no podía salvarse sola, por lo que llamó a sus compañeros para que vinieran a rescatarla. Su. Un grupo de piratas fue engañado por el hombre sombra y los murciélagos que acababan de aparecer, y cuando escucharon al capitán gritar allí, aunque sintieron que no eran oponentes en el pasado, no pudieron hacer nada. Este tipo, este tipo es Shichibukai. Alguien en la multitud reconoció a Moria y gritó horrorizado. Los piratas que querían avanzar se detuvieron en sucesión. ¿Shichibukai? ¿Qué estás bromeando? Si es realmente Kiwai, entonces las personas en su barco solo tendrán un callejón sin salida, y un país no es nada frente a Kiwai. Es Shichibukai Monlit Moria, el tipo que luchó contra Kaido en el nuevo mundo. No es que los piratas no sepan sobre Moria, es solo que algunas personas al azar no pensaron en eso, y ahora recuerdan a esta persona. Los piratas estaban tan conmocionados que no se atrevieron a ventilar su atmósfera nerviosa. No sé por qué Kiwai apareció de repente aquí. Moria se retractó del mago de las sombras, estaba un poco convencido, sin importar que mencionara que acababa de pasar de frente a Kaido, no tenía nada que sacar. Ahora que lo pienso, parece que este es su momento más destacado. Mi señor, ¿tiene alguna orden para su visita a este barco? Al escuchar que la otra parte resultó ser el famoso rey Shichibukai, Bitani, que no tenía temperamento después de haber sido golpeado, se levantó del suelo desaliñado y lamió. Se inclinó frente a Moria para saludarlo, pero maldijo en su corazón por qué no lo llamó Shichibukai antes. Los piratas que estaban alrededor vieron al capitán, que por lo general era intransigente, y de repente se sintieron un poco extraños. Ve a la capital de las Siete Aguas. Moria reveló el verdadero propósito del viaje. Mi señor, no estamos en camino, dijo Bitani con cautela y respeto. A Moria no le gustó escuchar estas palabras, y su expresión se congeló en un instante. ¿Eh? Por cierto. Por cierto. Bitani seguía sudando en su frente, y su manzana de Adán estaba rodando, por temor a que la infelicidad del Shichibukai terminara con la vida de su tripulación, rápidamente dirigió. ¿Qué estás haciendo todavía aturdido? ¿No escuchaste a los adultos decir que vayamos a la capital de las Siete Aguas? Los piratas se dispersaron inmediatamente cuando escucharon el sonido, los que gobernaban el timón, los que izaron las velas izaron las velas y los que tiraron del mapa indicaron la dirección. Nobelcrack le trae esta novela, si la escucha en otro canal con esta etiqueta, significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. El sol poniente es como sangre, y el cielo está lleno de nupes de colores. Después de un rato de navegación, la majestuosa capital de las Siete Aguas apareció frente a ti. El barco pirata echó anclas en el puerto y Bitani se despidió de Moria con lágrimas en los ojos. Alquilar un azul grande costó casi todos los gastos de Moria, y no trajo nada de valor para participar en la reunión de Shichibukai. Capital de Siete Aguas, Muelleno. Uno. ¿Es esta la entrada al astillero? Caminando hacia el Muelleno. Uno, Moria miró a su alrededor mientras caminaba. ¿Puedo ayudarle? No muy lejos, un tipo con forma de marioneta preguntó mientras golpeaba el casco sin terminar. La nariz larga de la línea cuadrada es un poco como la de Usopp, Moria recuerda que parece llamarse Kagu. Estoy aquí para pedir un velero privado. Ven con el viejo. Kagu empacó las herramientas que tenía a mano y condujo a Moria al Muelleno. Uno. Es tan extraño pretender ser viejo a pesar de ser tan joven. Moria suspiró para sus adentros, pero no le importó demasiado. Si se trata de un barco grande con todas las funciones, es posible que varios barqueros deban trabajar juntos para construirlo, pero cuando escuchó que Moria quería construir un bote pequeño que solo llevara personas a pedales, Kagu le pidió directamente que trajera de Berri mañana por la mañana. Ven. Y coge el barco. Los botes privados personalizados de Moria están inspirados en el bote de Aukeye llamado The Coffin Boat y el bote propulsado por fuego de Ace. La fruta de las sombras puede crear un hombre en movimiento perpetuo sin fatiga, y también puede crear un barco en movimiento perpetuo con el mago de las sombras. Espera, ¿alguna vez viste a un tipo con un sombrero de paja aparecer aquí? Después de hablar, Kagu estaba a punto de irse, y Moria lo detuvo rápidamente y le preguntó. Kagu se pellizcó la barbilla y pensó por un momento, luego negó con la cabeza. ¿Aún no han llegado los piratas de sombrero de paja a la capital de las Siete Aguas? Así que después del reino de Arabasta está, ¿esqui Islan? ¿Isla vacía? ¿Anilo? ¿Fruta del Trueno? No es sorprendente que casi me olvido de este tipo ridículamente fuerte, que hizo que nunca más apareciera. Moria originalmente planeó ir a la capital de las Siete Aguas solo para encontrar a Bruno, la llave maestra, pero de repente le recordó que hay otro gran dios en Esqui Islan, Thor en él. Al caer la noche, la capital de las Siete Aguas estaba brillantemente iluminada. Moria miró el cielo que se oscurecía lentamente y solo pudo dejar de lado la idea de partir hacia Esqui Islan. Solo puedo rezar para que los piratas de sombrero de paja no hayan aprovechado la enorme corriente del fondo del mar para llegar a Esqui Islan. ¿No se atrevería Moria a jugarse la vida solo en la extraña corriente bajo el mar y dar la vuelta para encontrar la cima del oeste? Cuando llegó, Enilo no sabía a dónde había ido. Ah Mutilde, cuanto más lo pienso, más triste me pongo. La única forma de aliviar mis preocupaciones es la comida. Sentado en el azul, Moria comió la comida especial carne de las Siete Aguas. La barra de Bruno. Una figura empujó la puerta y Bruno en la barra estaba limpiando los platos. Hola invitado, la tienda está cerrada, si quieres beber, vuelve mañana. Bruno se detuvo un momento mientras limpiaba el plato, levantó la vista y le dijo a la persona que venía. Pero el hombre se pavoneó y se sentó frente a la barra, con una expresión indiferente en su rostro, dijo, No estoy aquí para beber, estoy aquí para encontrarte. Bruno se sintió un poco desconcertado, pero al ver que la persona que venía era un poco inusual, levantó en secreto su vigilancia. El problema de la actualización lenta de nuevos capítulos finalmente se resolvió en la aplicación que puede cambiar la fuente. Descargue la aplicación de cambio de fuente wanyuanat.com aquí y vea los últimos capítulos de este libro en varios sitios al mismo tiempo. Fue Moria quien vino, y él había planeado hace mucho tiempo tomar la habilidad de Bruno como propia. La fruta de la puerta, que es una fruta mágica que puede abrir la puerta del espacio a todo, y Moria la ha codiciado durante mucho tiempo. ¿Sabes la verdad sobre la inocencia y el crimen? Moria golpeó el mostrador del bar y dijo con calma. Pero al ver la cara inexpresiva de Bruno, Moria de repente sintió como si estuviera tocando el piano contra una vaca, ¿no? Este tipo también tiene un par de cuernos. No estoy interesado en ti, pero me preocupo por lo que tienes. Dijo Moria de una manera fácil de entender. No sé de qué estás hablando, solo soy el propietario de un bar normal. No tengo lo que quieres. El bar está a punto de cerrar. Por favor, vete. Bruno quería ahuyentar a la gente con una expresión vacía. No eres el dueño de un bar ordinario. ¿Lo eres? ¿Un agente encubierto del CP9? Moria miró a Bruno en broma. El rostro de Bruno cambió ligeramente, estaba sorprendido de cómo se descubrió su identidad encubierta, pero como un espía señor, rápidamente se contuvo y dijo con calma. No sé de qué estás hablando. Moria tomó casualmente una botella de vino tinto de edad desconocida del gabinete de madera, lo sirvió en un vaso alto y lo agitó suavemente. Bruno lo miró y no lo detuvo, no estaba de humor para preocuparse por eso ahora. Si realmente quiero que revele tu identidad como CP9, no pretenderás estar loco frente a mí. Gogle. Moria bebió tantos sorbos de vino tinto que el líquido rojo brillante lo hizo parecer un vampiro bebiendo sangre. Cuando Bruno escuchó estas palabras, sintió que su cerebro latía y su paradero quedó al descubierto. ¿Quién diablos eres tú? ¿Dónde supiste este tipo de secretos? Bruno cambió su mirada tranquila anterior y miró a Moria con incredulidad. Moria no tenía prisa por responder a su pregunta, estaba lleno de vino y comida, y era hora de trabajar. Como no lo dices, entonces tienes que mantener la boca cerrada para siempre, la expresión de Bruno se volvió gradualmente feroz y su tono también se volvió sombrío. Depende de si tienes la habilidad. Moria parecía ansiosa por intentarlo. Afeitar. Bruno parecía ser bastante grande, pero se movía muy rápido. Un afeitado estilo 6 desapareció de detrás de la barra y apareció frente a Moria en un instante. Inmediatamente después, un pie de tierra pateó el abdomen de Moria, una vez que la onda cortante y afilada llevada por el pie de Lan entró en contacto, podría cortarlo por la mitad. Al principio, Moria quiso resistir con ambas manos, pero sintió la fuerte ola cortante y se rindió con decisión. Descuidado, no esperaba que un CP9 pequeño fuera tan fuerte. Así que el mago de las sombras recibió el golpe en lugar de él, y el fuerte golpe casi corta al mago de las sombras. ¿Un usuario de habilidades? Bruno no es muy extraño, porque también es un usuario de habilidades. Señale el arma. Después del pie de Lan, Bruno cambió a la pistola de dedos nuevamente, estirando su dedo índice para apuntar al mago de las sombras y empujando al azar. Después de que el cuerpo del mago de las sombras fue golpeado violentamente, quedaron agujeros de bala, pero la defensa del mago de las sombras aún no se pudo romper. Poco a poco, Bruno entendió que después de vencer a esta cosa parecida a una sombra, se condensará nuevamente, y solo atacando al cuerpo principal puede ser derrotado. Afeitar. Bruno se teletransportó de nuevo, y una vez más parecía haber llegado al lado de Moria, de repente salió una neblina. Exitoso. Justo cuando Bruno pensó que esta patada podría golpear a Moria, sintió que la fuerza de su pie no era la correcta, se sentía como patear algodón. Desafortunadamente. Perdido. Moria, quien intercambió posiciones con Shadow Mage, dijo con pesar, pero era claramente ridículo cuando Bruno lo escuchó. Dispersa a los murciélagos. El mago de la sombra se dispersó en un gran grupo de murciélagos y voló hacia Bruno. Bloque de hierro. Bruno se paró en el lugar y resistió con un bloque de hierro, pero el efecto fue sorprendentemente bueno, no importaba lo fuerte que mordiera el murciélago sombra, no pudo romper su defensa. Esta cosa es como hacer cosquillas. ¿Te escondes detrás? Bruno estaba un poco molesto porque no podía golpearlo todo el tiempo y no pudo evitar el sarcasmo. Como desees, Shadow Orngun. Dijo Moria con frialdad. Justo cuando Bruno estaba orgulloso de su bloque de hierro, de repente sintió que el estilo de ataque del oponente había cambiado. De repente, retiró el bloque de hierro y lo esquivó hacia atrás. Un arma de sombra larga y afilada atravesó directamente sus costillas, de color rojo brillante. La sangre goteaba sin cesar en un instante. Bruno estaba asustado hasta sudar frío por este golpe, pero pensó que si no hubiera reaccionado lo suficientemente rápido, ya podría haber sido clavado a la muerte. No estaba más allá de las expectativas de Moria que el Shadow Orngun pudiera penetrar el bloque de hierro, después de todo, era un golpe que podía penetrar el cuerpo del Itelos. Otilde. Bruno sostuvo la herida con una mano, apoyó la cabeza sobre las rodillas con la otra y se vistió toscamente. De repente, una puerta se abrió desde el aire y entró. Quería tomarse un descanso ingresando al mundo a través de la puerta y luego usar el poder de la fruta de la puerta para darle a Moria un golpe fatal en un lugar inesperado. Si fuera otra persona, le habría sido posible tener éxito, pero Moria sabía desde hace mucho tiempo que él era un usuario de la habilidad de la fruta de la puerta, entonces, ¿cómo podría dejarlo entrar fácilmente al mundo dentro de la puerta? Justo cuando Bruno trepaba por la puerta con su pie delantero, un grupo de murciélagos voló detrás de él. Pistola de cuerno de sombra. Pistola de cuerno de sombra. Pistola de cuerno de sombra. Punto punto punto. Mata a Bruno, miembro del CP9, ex más 10.000. Puedes extraer la sombra del oponente. No sé cuántas veces se lanzó la pistola de cuerno de sombra en el mundo dentro de la puerta y el sonido de notificación del sistema provino del oído. Moriah y el mago de las sombras intercambiaron lugares para entrar al mundo a través de la puerta, Ryoma también estaba allí, y ahora había salido de las sombras y estaba junto al cuerpo de Bruno. Bruno ya estaba tendido en un charco de sangre, su cuerpo estaba cubierto de agujeros grandes y pequeños, y sus ojos estaban muy abiertos. ¿Ponerse de pie? La sombra se extrajo con éxito, el nivel es el nivel de caballero. Puede sí, Bruno. Nombrando el éxito. Bruno, la sombra de Bruno se extrajo con éxito y luego el soldado de la sombra apareció frente a Moriah. Mira al rey. El cuerpo le da a la gente una sensación de corpulencia y fuerza, con dos cuernos en la cabeza, y todo el cuerpo es completamente negro, como un gran escudo de carne. Moriah sintió que la habilidad de la fruta de la puerta era realmente útil, pero Bruno se concentró en escapar. Por ejemplo, si tienes la fruta de la puerta, los ocho tesoros, el azul marino y el pimiento verde, no tendrías todos los tesoros infinitos en tu bolso. Sin embargo, la fruta de la puerta no ha llegado al nivel de abrir la puerta al azar en ningún lugar del mundo, como máximo solo se puede ver o sentir con la vista. Extraer sombra LV3. El número de sombras que se pueden extraer. 0, 40. Guardar sombra LV3. Ocupación de la sombra guardada. 7, 30. Llame al panel de habilidades, y debido a que mató a Bruno para ganar mucho nivel de experiencia, la sombra del caballo dragón ocupa cinco cuadrículas, y las dos cuadrículas restantes son la sombra de Bruno. Salvando la sombra de Bruno, Bruno abrió la puerta del espacio para dejar salir a Moria, como un guardaespaldas abriendo la puerta. El cuerpo de Bruno todavía está almacenado en el mundo dentro de la puerta. Moria interpreta vívidamente el asesinato y la incautación del tesoro, no solo matando a Bruno sino también saqueando sus ahorros, selle toda la barra desde adentro y luego use a Bruno para activar la fruta de la puerta para abrir una puerta en la pared y salir pavoneándose envuelto en dinero. Temprano a la mañana siguiente, Moria llegó como prometió con el dinero. En este momento se encontraban allí varios capataces del muelle N1, y no notaron nada extraño, al parecer el asunto aún no había sido revelado. Tras entregar a Barry, Moria también vio su velero customizado. El casco es mucho más grande que los veleros ordinarios, y hay un pedal giratorio detrás, y el velero puede moverse hacia adelante al pisarlo constantemente con los pies, el mago de las sombras pisó la espalda, mientras Moria descansaba en la cabina, y poco a poco salió de la capital de las siete aguas, el pequeño bote navegaba en el mar, y el barco pirata no se encontró en el camino, pero se encontró con algunas pirañas que querían comer carne. Por supuesto, estas pirañas fueron pagadas con su comportamiento, cuanto más cerca está de la isla Gaya, más anormal se vuelve el clima para Moria. El cielo estaba nublado y el mar agitado. A las diez en punto, Moria corrió hacia la costa de la isla de Gaya en un pequeño bote, solo para ver al Meili en el aire cabalgando la enorme corriente. No solo estaba mirando desde debajo de la corriente gigante, sino que los cuatro miembros de los piratas de Barba Negra cuya balsa fue destruida por el torrente en aumento también suspiraron allí, y la fite no estaba entre ellos. Moria es estúpido, sigue siendo un paso demasiado tarde después de todo. Sus ojos vacíos de repente se volvieron claros. El aire abre la puerta. Moria de repente recordó la fruta de la puerta, por lo que abrió una puerta espacial en el aire y alcanzó al Meili a través del rebote espacial. Por supuesto, no fue Moria quien llegó a Meili, sino Bruno. El Meili mide solo 11 metros de altura, aunque Moria ha perdido mucho peso debido al ejercicio a largo plazo, su peso no es lo que puede soportar un Meili que viaja verticalmente. Al mismo tiempo, todos los sombreros de paja en el Meili abrazaron un objeto sólido cercano para evitar que se cayeran. De acuerdo con las órdenes de Nami, las velas se abrieron y el Meili voló bajo la influencia de la enorme fuerza que soplaba desde el fondo del mar. Con los vítores de Luffy, el Meili se precipitó hacia las nupes oscuras. Estaban nerviosos en la cubierta y luego vitorearon alegremente, pero no se dieron cuenta de que había una sombra de cabeza de toro en la cabina del Meili. El cielo comenzó a despejarse y el Meili salió corriendo del mar de nubes, todos los de sombrero de paja se aferraban a la tabla del barco y jadeaban pesadamente. Frente a la costa de la isla de Gaya, Moria en el bote de pedales recibió un mensaje de Bruno. Sorprendida por los sombreros de paja, la sombra Tauren saltó a la cubierta. Intercambio de sombras. Se ha liberado el intercambio de sombras, tiempo de reutilización restante. 23, 59 minutos, 59 segundos. Inmediatamente después, la sombra del Tauren desapareció, reemplazada por una enorme sombra negra. La sombra extraída tiene cierta inteligencia, por lo que no está mal dejar a Bruno en el reino inferior, y también puede proteger el bote de pedales. ¿Quién eres? ¿Qué le pasó al Tauren hace un momento? ¿Cómo subiste a bordo de nuestro barco? Los sombreros de paja pasaron de la conmoción a la alerta total. Toda la atención que fue atraída por las cosas mágicas en la isla vacía ahora se volvió hacia Moria. Tengo la libertad de molestarlos a todos. Mi nombre es Moria. Acabo de abordar su bote en el camino. No hay malicia. Dijo Moria cortésmente. Barrer karma. Así son las cosas. Con un puño y un martillo en la palma, el nervioso Luffy entendió en segundos, y la mirada de guardia había desaparecido. Como resultado, Nami la detuvo y la golpeó. Mira a ese tipo que se ve tan vicioso, no debe ser una buena persona, no te dejes engañar por él, Luffy. Nami dijo en voz baja mientras sostenía el collar de Luffy. Al ver a Nami murmurando allí, Moria volvió su mirada hacia ella. Rostro delicado, falda corta, camisola azul y blanca, cabello corto naranja hasta los hombros, aunque el pecho no está tan entrecortado como antes, todavía está comenzando a tomar tier. Al ver a Moria mirando hacia este lado, Nami dejó de hablar. ¿Moria? Podría ser Mon Lid Moria. En ese momento, llegó la voz fría y madura de Robín. Si no hay una segunda persona llamada Mon Lid Moria en este mundo, entonces el Mon Lid Moria del que estás hablando debería ser yo. Moria miró a Robín y sonrió, pero tenía un rostro feroz y su sonrisa era aterradora. En este momento, la piel de Robín sigue siendo de un saludable color trigo, y sus gestos revelan madurez y estabilidad, pero es una mujer de vientre negro. ¿Robín, lo conoces? En algún momento, Luffy, que fue arrastrado por la oreja de Nami, volvió a avanzar. Bueno, pero acabo de escuchar el nombre, continuó explicando Robín, Luffy, solía tener una recompensa más alta que la tuya, y ahora es uno de los siete Wukai. Shichibukai. A excepción de Sauron y Robín, los otros miembros de la tripulación de los sombreros de paja estaban conmocionados, habían visto el horror de Shichibukai Crocodile. ¿Este tipo es Kiwukai? ¿Es verdad? Luffy seguía preguntando aturdido, y luego le gritó a Moria, oye, ¿eres Kiwukai? Idiota. Tan pronto como Luffy terminó de hablar, Nami, Usopp y Chopper lo arrastraron y lo golpearon violentamente. Idiota. No hables con indiferencia. Tal vez lo haga sentir infeliz y terminemos. Dijo Nami a su lado. Eso es. Eso es. Repitió Usopp. Al ver que Chopper dijo todo lo que quería decir por él, asintió allí. Justo cuando Moria estaba a punto de responder, una figura deslizándose sobre el mar de nupes no muy lejos movió de lejos a cerca, una aplicación novedosa que se ha estado ejecutando de manera estable durante muchos años, comparable a la versión anterior del artefacto de persecución de libros, la aplicación de cambio de fuente utilizada por los antiguos ratones de biblioteca, Wanyuanac.com Alguien viene otra vez. ¿Qué quiere hacer? Él realmente corrió en las nubes. A medida que la figura se acercaba lentamente, el enfoque de todos los sombreros de paja tuvo que alejarse temporalmente. Excluir. Después de acercarse al Meili, el hombre enmascarado que llevaba un cañón y un escudo saltó. Las tres fuerzas principales del regimiento de sombrero de paja fueron tomadas por sorpresa e instantáneamente derribadas al suelo. Siguiendo a las tres fuerzas principales, el hombre enmascarado saltó sobre la cubierta con su fuerza, saltó frente a Moria y estuvo a punto de golpear su cara con el cañón. ¿Eh? Sintiendo que su vida estaba amenazada, Moria fue aún más rápido, sosteniendo la frente del hombre enmascarado con su gran mano y golpeándola contra la cubierta. ¿Qué está pasando? Ustedes tres no pueden vencer a uno de ellos. Nami le gritó a Luffy Zoro y Sanji. Pero cuando vio que la figura era aboceteada en la cubierta como una mosca, no pudo evitar abrir los ojos como platos. Tan fuerte. Moria tomó este disparo con mucha fuerza. Después de un disparo, la máscara se rompió, revelando rayas de tatuajes alrededor de los ojos. Esta persona es el guerrero Sandian Wargostu Weber. Recuperándose del fuerte susto, Weber estuvo a punto de activar de nuevo el interruptor para disparar el cañón incendiario. La luz blanca comenzó a condensarse en el cañón del cañón que se aproximaba y Moria, al darse cuenta del peligro, arrojó directamente al hombre y al cañón al mar de nubes. Después de que Weber cayera en el mar de nubes, nunca más movió. ¿Wir? Moria se quedó mirando el lugar donde lo arrojaron, durante mucho tiempo, nada volvió a salir. Muchas gracias por salvarnos, gracias. Chopper se adelantó para expresar su gratitud. En este momento, las tres fuerzas principales de los sombreros de paja estaban tendidas en el suelo colapsadas, la vieja enfermedad de Usopp recayó, Nami estaba conmocionada y sin palabras, y Robin, una chica intrigante, no sabía lo que estaba pensando. De nada, solo tómalo como una recompensa por viajar en tu barco. Vamos a parar aquí. En ese momento, Gunford, el dios de la generación anterior que venía galopando en un caballo Pegaso, descendió del cielo, miró a Meili, pero no encontró intrusos. ¿Se ha resuelto? Parece que ya no me necesito. ¿Quién es esta vez? Tres de ellos han aparecido esta vez, Nami parecía desesperada. Gunford. Después de explicar, Gunford dejó el silbato y se alejó en el Pegaso, seguido por un grupo de murciélagos. Moria saltó del Merri justo afuera de Abensgate y aterrizó en una nube. Todos, nos vemos pronto. Por encima de las nubes, Moria se despide de todos los de sombrero de paja. Hay un ángel anciano llamado Amazonas en la puerta del cielo que dará la noticia, por lo que es mejor mantener en secreto su paradero. Mientras tanto, la logía del dios antiguo. Gunford saltó de pier, se quitó el casco y los sostuvo en la mano, mirando los dos campos de calabazas frente a la cabaña con expresión de alivio. Este año es otra buena cosecha. Hay tantas calabazas. Finalmente obtuvo estos dos terrenos y le gusta comer calabazas que solo pueden crecer en el suelo. Después de un breve descanso, comencé a deshiervar el campo de calabazas con una alzada. Tan pronto como la alzada tocó el suelo, Gunford sintió la presencia de otra persona en la isla. Gunford levantó la cabeza con una alzada y había una figura de seis metros de altura frente a él. ¿Eres de Kinga y en ese barco en este momento? ¿Por qué encontraste este lugar? Gunford parecía sospechoso. Debes saber que su escondite es un lugar que ni siquiera ni lo puede encontrar hoy, una visita repentina de alguien sorprendió mucho a Gunford. La figura de seis metros de altura era Moria, y la sombra que acababa de cambiar de posición con ella se estaba convirtiendo en un murciélago y volando a mitad de camino. El escondite del viejo dios Gunford es un lugar que la red del corazón de Enelu no puede sentir, pero resulta ser un buen lugar para que Moria se establezca. Es bueno verte de nuevo, Gunford, el dios de la generación anterior. No me refiero a ninguna malicia aquí, pero solo quiero hacerte algunas preguntas. Dijo Moria, ¿te importaría agregar un tazón adicional en estos días? ¿Quién diablos eres tú? ¿Cómo sabes que el anciano es el dios de la generación anterior? Gunford se sorprendió aún más de que un extraño de Kinga y supiera que él era el dios de Skisland de la generación anterior. No es necesario que te preocupes por estas cosas triviales, quiero aprender de ti, eso es todo. Moria explicó otro propósito de venir aquí, y luego agregó, ¿no quieres salvar Skisland, no es así? ¿Quieres que la gente de Skisland viva una vida feliz, saludable y en paz? ¿No quieres resistir el gobierno de Anilu? ¿No quieres recuperar el asiento de dios ocupado por Anilu? Si quieres, puedo ayudarte. A cambio, debes dejarme controlar la red del corazón. Aunque Moria habló de Gunfur, Enel era demasiado poderoso, y en este momento recordó el miedo de ser dominado por Enel. Eardnet es otro nombre para el sexo dominante de la gente de Skisland. El dominio del color del conocimiento y del color del arma es diferente del dominio del color dominante, y se puede dominar a través del entrenamiento. El Bruno anterior también dominó la arrogancia del conocimiento y el conocimiento, pero no lo demostró cuando abrió el bloque de hierro y perdió su vida. El problema de la actualización lenta de nuevos capítulos finalmente se resolvió en la aplicación que puede cambiar la fuente. Descargue la aplicación de cambio de fuente guanyuanac.com aquí y vea los últimos capítulos de este libro en varios sitios al mismo tiempo. Como un dios que gobernó la generación de la isla del cielo, incluso los sacerdotes dominaron la red del corazón, por supuesto, es imposible para él no dominarla. La fuerza de Ganfort es limitada y quiere resistir, pero no se atreve a actuar debido a la fuerza mostrada por Enilo. Ryoma. Moria dio una orden y salió el caballo dragón en la sombra. Mi rey, ¿cuáles son tus órdenes? Con un kimono con la palabra dragón escrita en ambos brazos, zuecos en los pies y la sombra de un caballo dragón con una cucaracha en la cabeza, preguntó mientras sostenía a Kyushui. Frente a este mar de nubes, balancea tu sable hacia adelante con todas tus fuerzas y déjanos ver tu golpe completo. Moria le dio instrucciones a Ryoma, de hecho, también tenía curiosidad sobre hasta dónde podía llegar el límite de Ryoma. Solo sé que el héroe de la espada Longman nunca ha perdido una sola derrota en su vida y cortó al dragón con un solo golpe. Aunque la sombra extraída no hereda la experiencia de lucha de su vida, debería ser extremadamente poderosa. Cumplir. Ryoma caminó hasta el borde de la isla y sacó su sable Kyushui. Después de que Kyushui dibujó un semicírculo en el aire, lo levantó sobre la cabeza del caballo dragón y, de repente, una energía de espada acilada comenzó a flotar. La isla entera no es grande y Moria no pudo evitar retroceder para evitar lesiones accidentales. Auge. La energía de la espada de color blanco plateado exudaba una luz deslumbrante, se dirigió directamente, atravesó el vacío y envió un rugido que sacudió el cielo y la tierra. Cuando pasó la energía de la espada, un profundo barranco apareció de repente en el vasto mar de nupes frente a él, y el fondo se podía ver desde el fondo. Después de ser atravesado por la energía de la espada, el mar de nupes y barrancos no se ha encontrado en mucho tiempo. La energía de la espada afilada duró mucho tiempo hasta que desapareció de la vista. Ryoma volvió a guardar la espada en su vaina, esperando la siguiente orden. ¿Es esta la fuerza del espadachín que mata dragones? Es realmente aterrador. Moria estaba junto a Ganfur, contemplando aturdido el mar roto. El cielo, el cielo está agrietado. Ganfur a un lado miró hacia el cielo con una mirada de horror. Moria miró de inmediato y vio que las nupes en el cielo se dividieron en dos mitades y se curaron gradualmente. Una espada rompe el mar, una espada rompe el cielo. El espadachín y el caballo dragón son tan aterradores. ¿Cómo? ¿Crees que tengo esa fuerza ahora? Moria, que todavía estaba sorprendida en este momento, instantáneamente cambió a una cara indiferente y miró a Ganfur a la ligera. La fuerza aterradora mostrada por ese espadachín debería ser capaz de derrotar en él, ¿verdad? Ganfur, quien lentamente se calmó de la sorpresa, pensó para sí mismo y su confianza en derrocar el gobierno de en él se fortaleció un poco. Aunque no sé quién es este poderoso espadachín, pero al verlo obedeciendo órdenes, debería ser el hombre grande frente a él quien tenga la última palabra. Al pensar en esto, también se sintió aliviado, una sonrisa apareció en su viejo rostro. Vamos a conocernos de nuevo, soy Ganfur, el dios de la isla del cielo. Old Gods love frente al campo de calabazas. La red del corazón se desarrolla a través del entrenamiento a largo plazo y el combate real, o nace con talentos extraordinarios. Este es el potencial inherente de las personas, pero algunas personas no lo han dominado en toda su vida, explicó Ganfire. Llama red de corazón a Moria. La red del corazón puede agudizar los cinco sentidos y puede detectar la respiración y los cambios emocionales de las criaturas circundantes. Se está haciendo tarde, comencemos a entrenar después de comer. Justo cuando Moria estaba a punto de entrar en el estado de escucha atenta, Ganfur lo recibió con una comida. Después de que Ganfur terminó de hablar, se apresuró a entrar en la casa y salió humo de la cabaña del viejo dios. Moria, por otro lado, estaba aburrido y bromeó con el compañero de Ganfur, Pierre, fuera de la casa para pasar el tiempo. Debido al tamaño limitado de la cabaña del viejo dios, se instaló una mesa simple frente al campo de calabazas. Moria se sorprendió cuando vio la comida en la mesa, es la serie de calabazas, pastel de calabaza, jugo de calabaza, calabaza hervida, melón entero asado en la mesa y así es como me gusta comer calabaza. Como resultado, es realmente fragante. La boca de Moria estaba llena. Resultó que el pensamiento direccional obstaculizaba su conocimiento de las calabazas en este mundo. Moria, que estaba lleno de comida y bebida, pensó que podría comenzar a practicar esta vez, pero solo escuchó a Ganford decir, espera aquí, el anciano fue a Ángel Island a comprar algo y volverá de inmediato. Después de hablar, bajo la mirada de Moria, Pierre, que montaba un caballo pegaso, desapareció de la vista. Moria era el único que quedaba en la isla y estaba tan aburrido que solo podía mirar fijamente las calabazas por todo el piso. En el proceso de estar aturdido, de repente recordó que debido a que su agenda estaba llena hoy, las tareas diarias no se completaron. En vista del entorno general, este sitio puede cerrarse en cualquier momento, pase a la aplicación de reemplazo de fuente permanente, wanyuanac.com lo antes posible. Y el clima en Skisland no es el mismo que en Kingai, Dios sabe qué hora es ahora. Moria nunca quiso volver a intentar entrar en la zona de castigo. El cerebro no es tan bueno como la acción, las tareas diarias, es tan lento. Se acordó ir y volver. Tiene Skisland un significado diferente, se quejó Moria, quien corrió docenas de vueltas alrededor del campo de calabazas. Después de recibir la recompensa, Moria volvió a mirar el campo de calabazas aturdida. No había encontrado unas cuantas calabazas tan atractivas antes. Te hice esperar durante mucho tiempo. Me encontré con algunas cosas en el camino, así que regresé tarde. Justo cuando Moria estaba tan aburrido que comenzó a contar una enredadera de calabaza con algunas hojas, Ganford finalmente llegó tarde. Tú y de repente, Moria levantó la cabeza, que estaba a punto de ser enterrada en el suelo, y estaba a punto de interrogar a Ganford, pero encontró dos figuras en la espalda de Pierre, para ser precisos, dos ángeles. El viejo ángel lo ignoró automáticamente. Vi al angelito de cabello rubio, dos trenzas, con una minifalda de cuello alto, sosteniendo un zorro con un arpa en la espalda. Las palabras de Moria se convirtieron en ¿Has vuelto? ¿Quiénes son estos dos? De repente recordó que Ganfú rescató a Conis, quien fue sancionada por Enel por decirle la verdad a la banda de sombrero de paja, y la llevó a ella y a su padre a la cabaña del viejo dios para evitar la caza. Los tres cayeron al suelo, y Conis saludó a Moria. Aso, hola, tilde. Mi nombre es Conis. Este chico es Junu, y su nombre es Sisi. Este es Pai Geya, mi padre. Conis acarició a Junu Sisi y dijo suavemente. Encantado de conocerte. Al ver a este angelito gentil y amable, Moria sintió que su corazón se purificó instantáneamente. Aso. Moria también saludó a sí, pero no se presentó directamente. Al ver las pequeñas alas de Conis, no pudo evitar decir juguetonamente. Soy un demonio, un placer conocerte. Mientras hablaba, controló la sombra para que crecieran dos alas negras en su espalda, y las alas revolotearon, muy realistas. Los dientes puntiagudos de Moria, dos cuernos en la frente, junto con alas negras que revolotean, sin mencionar que realmente parece un demonio. Aso tilde señor diablo, todos los demonios crecen para ser tan altos como usted. El inocente Conis realmente creía que Moria era un demonio. Justo cuando Moria estaba a punto de explicar, sintió que sus pies habían dejado el suelo y voló hacia arriba. Originalmente, era solo una decoración de la sombra convertida en alas, pero no esperaba que en realidad lo llevaría a volar. Realmente fue una cosecha inesperada. Cuando Conis vio que sus alas podían llevarlo a volar libremente, sintió envidia y al mismo tiempo se volvió más decidida sobre su identidad como demonio. Los demonios son como las personas, se ven diferentes, pero tienen una cosa en común, todos dicen mentiras. Después de aterrizar, Moria dijo seriamente. ¿Es ese el señor diablo también? Preguntó Conis inocentemente. Ciertamente. Después de saludarse, Ganfur se adelantó y les dijo a Conis y a su padre. Ahora se han convertido en criminales, y lo único que queda por hacer es vivir aquí. No se preocupen, este lugar es seguro. No hay nada que puedan hacer. Aquí. Pai Geya estaba agradecida. Realmente no sé cómo agradecerte. Después de calmar al padre y la hija de Conis, Ganfur llegó a Moria a un espacio abierto. Kenis casi fue asesinada por Enilo porque no indujo a la gente de Kinga y que se acercó contigo a aceptar el castigo de Dios, explicó Ganfur, la salvé cuando pasé por Ángel Island y, por cierto, ella padre lo tomó en conjunto para evitar que fueran sancionados por Enilo, oye tilde, cuando la gente de Ski Island rompa con el gobierno de Enilo y viva una vida cómoda, este anciano estará satisfecho. Ganfur también murmuró intencionalmente o no. Al ver a Moria allí inmóvil, Ganfur volvió al tema. Esta es la concha de nube que compré en la tienda de mariscos en Ángel Island esta vez. Ganfur sacó un caparazón de nubes de su bolsillo y cuando presionó el interruptor, unos pocos metros de nube cilíndrica salieron disparados de la boca del caparazón. Este caparazón de nube puede generar nubes duras, pero se volverá tan suave el algodón después de tocar un objeto. Es el mejor accesorio para entrenar la red mental y puede usarse para entrenar completamente la capacidad de percepción. ¿Estás listo? Dale. Ganfur inmediatamente le vendó los ojos a Moria, sacó otra capa de nube y la arrojó bajo sus pies para formar un puente de nubes. De pie en el puente de nubes, Ganfur agitó la capa de nubes en su mano hacia la cabeza de Moria. La cabeza de Moria sintió el tacto suave varias veces seguidas. La apertura de la red del corazón tiene mucho que ver con las emociones. En primer lugar, tienes que calmarte, sentir las cosas que te rodean con el corazón, escuchar los sonidos de todas las cosas con el corazón, sentir la respiración de la otra parte y captura las emociones de la otra parte con tu corazón. Ganford le enseñó a Moria cuidadosamente. Cálmate, concéntrate. Siente las cosas que te rodean con tu corazón. Escucha la voz de todas las cosas. Siente la respiración del otro. Después de un largo silencio, Moria respiró hondo. Estoy listo. Vamos. El toque como de algodón vino una y otra vez en la cabeza. Es inútil en absoluto práctica. Sigue practicando. En la choza del viejo dios, Moria se calmó para sentir el aliento de todas las cosas y sentir los movimientos de las manos de Ganford para evitar los caparazones de nubes que balanceaba Ganford. Después de este periodo de tiempo, todavía no ha ingresado al estado. Moria se preguntó si era aburrido por naturaleza, si debería cambiar a un palo de madera y dejar unas bolsas en la cabeza para tener una larga memoria. La práctica de Xinhuang no se puede completar de la noche a la mañana. No seas impaciente, solo cálmate. Ganford pareció ver su ansiedad por lo que dijo. Siente con tu corazón, el dominio de Xinhuang no es lo que imaginaste. Tan fácil, Pierre. Pierre. El compañero de Ganford, Pierre, de repente saltó y gritó frente a la cabaña del viejo dios, y la expresión de Ganford cambió inmediatamente después de escuchar el sonido. Kenis, tengo un nuevo trabajo, este tipo te molestará. Ganford le arrojó el caparazón de nube que tenía en la mano a Conis, luego se puso el casco, se dio la vuelta y saltó sobre la espalda de Pierre, vamos. Yael. Pierre desapareció en el cielo en un instante. Conis tomó a Yungbei y miró aturdido la espalda de Ganford. Su padre, Paigeya, está ocupado reparando un viva en ruinas. Señor diablo, ha estado practicando durante mucho tiempo, beba un vaso de jugo de calabaza, es muy delicioso. Conis dijo muy cariñosamente. Muchas gracias. Moria siguió el sonido y se estiró para tomarlo. Moria, que tenía los ojos vendados, sostenía algo en la mano, ¿cómo podía sentirse un poco mal al tocarlo? Las yemas de los dedos están abultadas, la palma está llena de elasticidad y se siente suave como la seda. Atilde, señor demonio, me lastimaste. Conis palmeó ligeramente la palma de Moria mientras hablaba. Al escuchar esto, Moria usó la otra mano para arrancarse la cinta que cubría sus ojos y miró la palma de su mano, claramente era un ángel. En ese momento, Conis era como una figura móvil en las manos de Moria. No importa si no aprendes del conocimiento. Lo siento mucho, casi te lastimo por no prestar atención, estás bien, Moria la bajó con una expresión de disculpa. Usada actualmente, la aplicación con el mejor y más completo audio para escuchar libros, integrada con cuatro motores principales de síntesis de voz, más de 100 tipos de timbres y un artefacto que admite la lectura sin conexión, one one app.com sur sap. Estoy bien Tilde Conis se sonrojó bastante, pero dudó en hablar, esto, después de este incidente, también recordó repentinamente el físico de Moria, y el jugo de calabaza en su mano no fue suficiente para que él se empacara los dientes. Bien intencionado. Moria se frotó las manos y extendió la mano para tomarlo, solo para descubrir que la copa no era tan gruesa como sus dedos. Señor demonio Tilde, déjame ir Cornis trotó hasta el puente de nupes y vertió jugo de calabaza en la boca de Moria. Qué amable angelito. Moria admiró en su corazón. Conis se arrodilló en el puente de nupes nuevamente y ató íntimamente la cinta para Moria, y dejó que ella se hiciera cargo del trabajo de Gunford por el momento. Cornis se paró frente a ella, una leve fragancia perduraba en su nariz. Incluso el anciano Gunford no puede hacer que Moria se concentre en ingresar al estado, y mucho menos una niña ángel pura, hermosa y hermosa con fragancia. Entrena por un día y no obtienes nada. Gunford no regresó hasta que oscureció en Skiisland, y parecía que no había tenido éxito en su misión. El día siguiente. Comis prepara un abundante desayuno especial Skiisland. Moria y Poi agitó sus alas y salió de la choza del viejo dios, en dirección a la isla de los dioses Apallado. Isla de los dioses, a bordo del Meri. Sanji y Usopp estaban quemados y ahumados por la electricidad, Dios acababa de visitarlos aquí. Es solo que hubo una ola de disturbios y otra ola. Nami estaba a punto de visitar las heridas de sus dos compañeros, pero Dios en él simplemente los dejó ir, y luego dos sacerdotes adjuntos llegaron corriendo. Proyectil de choque. Nakago extendió su mano izquierda, y el impacto en su mano resonó con un fuerte impacto. Usopp, que había perdido su poder de lucha, salió volando en respuesta. Basta. Se han desmayado. Gritó Nami a Zongu y Xiaowu. A excepción de los dos sacerdotes adjuntos posteriores, solo los heridos Ganfuri y Nami permanecieron en el Meili, no todos los ancianos, débiles, enfermos y discapacitados. Al ver que los dos no habían dejado de lado su plan, Nami sacó la varilla meteorológica y la agitó. Absorbé del ataque. Xiaowu lo bloqueó con sus manos, y el eslaser en el interior desvió la varita meteorológica que Nami balanceó. Mira el truco. La palma de Zongu ya estaba frente a Nami. El aire estaba lleno de gas tóxico y el hedor era sofocante. Nami estaba inerte en el suelo, siendo objeto de muchas burlas. En este momento, una sombra negra en la distancia se acercaba, y Moria vio la situación en el Meili desde lejos. ¿Una escena donde el héroe salva a la belleza? Realmente me gusta, Moria recordó que, al final, Nami se sentó en la cabeza de Naomi con las nalgas y luego usó el caparazón de choque para empujar su cabeza desde la entrepierna para terminar la batalla. Siéntete en tu culo. ¿Hay cosas tan emocionantes? Moria retrajo sus shadow wings y aterrizó en la cubierta del Meili, su gran peso hizo temblar todo el barco. ¿Tú eres, Moria? Al ver que la enorme figura aterrizaba repentinamente en el bote, Nami parecía horrorizada. ¿Estás aquí, Gunford, que estaba cubierto de vendajes? Dijo. Parece que llevará un tiempo instruirte para que practiques la red mental, hablaré a estas cosas más tarde, ¿puedes resolver a estos dos tipos? Moria señaló a Zonguish y a Owu, quienes habían dejado de saltar y saltar después de ser interrumpidos por él. Nami se sorprendió por un momento, pero pronto, tan astuta como un zorro, se dio cuenta del subtexto de esta oración. ¿Puedes resolver a estos dos tipos? Si no puedes resolverlo, te ayudaré. Y tan bueno. Aunque Nami no sabía por qué este chico insociable quería ayudarla, él era Shichibukai, así que era correcto pedirle que lo hiciera. Pensando en esto, Nami puso una mirada lastimera y lamentable. Ayúdame. Al ver su expresión de impotencia, Moria pensó para sí misma, te creo. Solo bromeo. Jeje, ¿cómo podrían otros ayudarte sin razón? Moria de repente puso una expresión de broma. Nami. Interrogación de cierre Interrogación de cierre Interrogación de cierre ¿En qué se diferencia esto de lo que ella imaginó? En este mundo, los débiles solo pueden postrarse a los pies de los fuertes, dijo Moria. Si no puedes vencerlos, solo puedes soportar las consecuencias correspondientes. Oh, oh, Tildesonguish y Aou no pudieron evitar reírse cuando vieron este buen espectáculo. De repente, una sombra negra detrás de ellos bloqueó la luz frente a ellos, y hubo un escalofrío detrás de ellos, y luego notaron que la persona que acababa de hablar había desaparecido. ¿De qué te ríes? ¿Me equivoco? Moria sostenía a un hombrecito gordo en una mano como si estuviera pellizcando a un pollo, con una mirada juguetona en su rostro. Estos dos no son fuertes en absoluto, y su fuerza proviene de la energía en sus manos. Si no se les da suficiente tiempo para activarse eso, son como peces sin agua en general. Tan rápido. Nami se sentó en el suelo con la boca en estado de shock, mientras que Ganfur, que había visto la fuerza de Ryoma a su lado, estaba más tranquilo que ella. Ah. Eru quería liberar el caparazón de Sorashima en su palma, pero descubrió que la palma ya no pertenecía a este cuerpo. No, nos rendimos, por favor déjanos ir. Nunca más nos atreveremos. Una sensación de miedo vino a mi corazón, y los dos que ahora eran arrogantes y dominantes suplicaron misericordia. Tarde. Arrogancia para los débiles, oración para los fuertes, no merecen que los dejen ir. Moria dijo con indiferencia, y los dos se separaron instantáneamente. Aunque Nami había visto personas muertas, era la primera vez que veía a una persona aplastada hasta la muerte. La muerte fue extremadamente trágica y había un rastro de miedo en los ojos que miraban a Moria. Gracias, gracias vomito. Oye, no hay necesidad de ser así, soy muy gentil, dijo Moria rotundamente. Nami sintió un escalofrío por todo el cuerpo. Mata al sacerdote adjunto Zongwu, ex más 500. Mata al sacerdote adjunto Xiaowu, ex más 500. Dada la poca experiencia, Moria la ignoró directamente. Puedes extraer la sombra del oponente. Puedes extraer la sombra del oponente. Un aire espeso y muerto emanaba de los dos cadáveres, lo que sugería que las sombras podían extraerse. ¿Ponerse de pie? Shadow Zongwu se ha extraído con éxito y el nivel es el nivel de soldado. Shadow Xiao fue extraído con éxito y su nivel es el nivel de soldado. La sombra se extrajo con éxito y las dos sombras regordetas se pararon sobre el cadáver. Moria estaba muy insatisfecha, pero también se esperaba, excepto que la fuerza de los accesorios era casi la misma que la de un soldado. Disculpe, voy a perseguir a Enel, Ganford ya se había puesto la armadura y el casco y saltó sobre Pierre, voy a salvar a mis subordinados, no, también se trata de la crisis de éste la existencia del país. Moria envió a Zongwu y a Ogu a entrar en la isla de los dioses para encontrar la ubicación de Enel. El propósito del viaje de Moria era tomar la cabeza de Enel y extraer su sombra. A Moria le crecieron alas y siguió a Ganfur hacia las profundidades del bosque, dejando sola a Nami para proteger la nave vacía. Pero el oponente puede extraer la sombra. Puedes extraer la sombra del oponente. Caminando por el bosque, Moria podía sentir el aire espeso y muerto que venía de debajo de él, y los cadáveres en el suelo estaban desordenados, y recogió la sombra mientras volaba en el aire. La extracción del soldado mágico de las sombras fue exitosa. El nivel es el nivel del soldado. Shadow Sandia Warrior extraída con éxito. El nivel es nivel de soldado. Un grupo de peces misceláneos, insoportable de reutilizar. Después de extraer estos soldados de la sombra, también se usan como carne de cañón de una sola vez. No tienen ningún valor de uso, pero es mejor que nada. Moria extrae las sombras de los cadáveres mientras vuela a baja altura. Extráigalos primero, y luego déjalos regresar después de que termine la guerra a la tierra pura. La sombra se extrajo con éxito, el nivel es el nivel de caballero. Un sonido de notificación adicional llamó la atención de Moria, al extraer la sombra, no trajo su propio nombre, lo que indica que había alcanzado el nivel de caballero. La sombra salió lentamente del denso bosque y su aparición apareció frente a Moria. Con un sombrero de aviador y gafas protectoras, sus labios parecen un bigote recto y la lanza que sostiene es una lanza de fuego con un caparazón térmico en el interior. La sombra extraída es indistinguible de la persona real, y es fácil identificarlo como el caballero del cielo Shura que fue juzgado. Es sólo que en este momento no estaba montando un pájaro de tres pies con las piernas cruzadas. A juzgar por la situación, no debería haber muerto. Shura sólo puede ejercer su mayor fuerza cuando está emparejado con las piernas cruzadas. El caballero del cielo puede no volar, que es un poco, puedes nombrar soldados de sombra de nivel caballero y superiores. Por favor, nómbralo. ¿Tienes un nombre? Moria estaba pensando en ello, y era hora de nombrarlo nuevamente, esta vez fue un poco difícil de manejar, después de todo, el nombre original no se podía copiar y pegar, porque el nombre Shura era el mismo nombre. También hay un pequeño zombie llamado Shura en casa. Si se vuelve a llamar Shura, será difícil distinguir entre la sombra y el zombie. ¿Cómo debo llamarlo? Pensó Moria, Shura, el sacerdote, la prueba de la cuerda, Cam, lo tiene. De ahora en adelante, tu nombre será Esquipnigat. Obedece. Mi rey. El soldado de la sombra Shura, el caballero celestial aceptó con gusto. Extraer sombra LV3. Número de sombras extraíbles. 27, 40. Guardar sombra LV3. Ocupación de la sombra guardada. 7, 30. Salve la sombra del caballero del cielo, y hay 27 soldados de la sombra parados en el bosque y alrededor de Moria. Las sombras de los cadáveres de los soldados divinos y los guerreros sandía estaban casi agotados, y Moria no se demoró, buscando rastros de enilo en el bosque. Hay muchos árboles antiguos en Apaya que se elevan hacia el cielo, y la densa jungla bloquea el sol. Después de volar por un tiempo, Moria todavía no tenía nada que ganar, pero los soldados de la sombra enviados por él enviaron noticias de que habían encontrado el área de las ruinas. Siguiendo las noticias enviadas por los soldados de la sombra, Moria finalmente llegó al área de las ruinas después de muchos giros y vueltas, como caminar a través de un laberinto. En vista del entorno general, este sitio puede cerrarse en cualquier momento, pase a la aplicación de reemplazo de fuente permanente wanyuanac.com lo antes posible zona de reliquias. Esta fue una vez la ciudad natal de la gente de Sandía, y el musgo del edificio muestra las huellas de los años. Auge. Tan pronto como puso un pie en el área de las ruinas, Moria escuchó un rugido desde la distancia, debería ser el movimiento causado por el colapso del edificio, pero el sonido no estaba muy lejos. ¿Podría ser en Ilú? Suena como el movimiento causado por una pelea. Moria escuchó el sonido y corrió hacia la fuente del sonido, queriendo ver qué pasaba. A medida que el movimiento del frente se hacía más y más fuerte, la distancia de Moria se acercaba cada vez más, y su campo de visión se ampliaba gradualmente, y finalmente apareció un área relativamente vacía a su vista. Auge. Hubo otro sonido rugiente, y Moria pudo ver claramente a los dos peleando en el campo, uno era tan gordo que no tenía cuello, y el otro era Robin. Por proteger las reliquias, Robin recibió una fuerte patada de él, la fuerza de Robin es más que suficiente para derrotar al sacerdote, pero el lugar lleno de reliquias restringe su actuación. Robin parecía un poco avergonzada en este momento, con rasguños en su cara bonita y sangre en la comisura de la boca. Era obvio que acababa de lastimarse, pero no sabía si había alguna lesión donde pudiera. No veo. Robin tuvo un movimiento de 20 rounds of flowers, marigolds para atrapar con fuerza la patada de Ashan que cayó del cielo, pero aún así fue lanzado al suelo lejos por el fuerte golpe. ¿Cuánto tiempo vas a proteger esta ciudad en ruinas? Le preguntó Ashan, el comandante del soldado divino, a Robin, quien resultó gravemente herido al proteger las ruinas. Parece que no tienes ninguna intención de respetar las antiguas reliquias dejadas por tus antepasados. Robin, que se había recuperado del gran impacto de hace un momento, respondió. No me apegaré al pasado. Dijo Ashan. La gente estúpida e ignorante siempre dice eso. Robin inesperadamente dijo una palabra fea, una mujer de vientre negro mostró sus emociones internas, uno puede imaginar lo enojada que estaba en este momento. Puño lleno. Después de escuchar las palabras de Robin, las venas de la frente de Ashan se hincharon y golpeó a Robin de inmediato. Robin saltó hacia atrás y lo esquivó fácilmente, pero las ruinas circundantes fueron destruidas por el golpe. Robin apretó los dientes, su corazón realmente estaba sangrando. Ashan todavía estaba destruyendo las ruinas aquí con la cabeza cubierta, pero escuchó una voz detrás de él. Oye, pequeño. No destruyas la propiedad pública en todas partes, ¿de acuerdo? Moria dio un paso adelante y dijo. No es bueno golpear a la gente con piedras voladoras, incluso si no puedes golpear a la gente, no está bien golpear flores y plantas. Al escuchar que alguien lo llamaba un niño pequeño, Ashan detuvo sus movimientos y miró hacia atrás, su corazón dio un vuelco, era realmente un niño pequeño frente a esta persona. Eres tú. Ashan detuvo el ataque, y Robin tuvo tiempo de respirar, y reconoció al orador. ¿Te atreves a hablarme así, sabes quién soy? Sufres la muerte. Diez cortes consecutivos. Ashan giró la cabeza y sonrió con enojo. No creía que ser grande significara ser fuerte, y confiaba bastante en su propia fuerza. Cuando escuchó a Moria llamarlo o alimenta al pequeño, respondió directamente con algunas palabras. Cortar conchas. Vete al infierno. El tipo que no conoce las alturas del cielo y las profundidades de la tierra, la máxima puntuación. Ashan hizo algunas volteretas hacia atrás y se movió frente a Moria. Después de quedarse quieto, abrió los diez proyectiles cortantes en su pecho. Todo el movimiento fue extremadamente rápido y suave. El problema de la actualización lenta de nuevos capítulos finalmente se resolvió en la aplicación que puede cambiar la fuente. Descargue la aplicación de cambio de fuente wanyuanat.com aquí y vea los últimos capítulos de este libro en varios sitios al mismo tiempo. Sigue siendo un hombre gordo y ágil. Admito que te subestimé un poco. Moria no esperaba que el cuello de este tipo fuera gordo, pero la velocidad no fue baja cuando atacó. Después de algunas respiraciones, rodó frente a él y lanzó diez proyectiles cortantes dentro del rango de ataque al mismo tiempo. Estos diez proyectiles cortantes se desprenderán de la piel incluso si no están muertos, pero quien se quedaría quieto y sería golpeado bajo tal ataque, si Moria estuviera dispuesto, el gordo ya tendría innumerables formas de morir cuando apareciera en el escenario, y no perdería el tiempo hablando con él, pero a veces, jugar y torturar a su oponente lo haría más doloroso que la muerte. Ten cuidado. Robin detrás de Ashan vio que Moria no esquivaba ni esquivaba, y le recordó nerviosamente que acababa de ver el poder de este movimiento, incluso una piedra reliquia podría ser aplastada. Diez fuertes corrientes de aire cortante se dispararon hacia Moria, y una mirada de orgullo apareció en el rostro de Ashan. Era demasiado tarde para esquivar a una distancia tan corta y un cuerpo tan grande. Duele. Ashan no se sorprendió cuando escuchó el sonido, ¿cómo podía esconderse de una distancia tan cercana? Miró el rostro de Moria, su corazón se hundió, ese rostro obviamente estaba sonriendo. Volvió los ojos hacia la parte golpeada por Zanchi y un fluido negro desconocido se estaba condensando lentamente. Aunque no sabía qué era, ni siquiera había una gota de sangre, por lo que debe haberse perdido. Sí, la polla es gimiendo de dolor. ¿Terminaste? Voy a contraatacar, Moria miró en broma a Ashan, que tenía un destello de pánico en los ojos. Dispersa a los murciélagos. Cuando el cuerpo se intercambió por completo con el mago de las sombras, el mago de las sombras comenzó a dividirse punto siguiendo la orden de Moria, docenas de murciélagos voladores volaron poderosamente hacia Ashan. Al ver esto, Ashan retrocedió unos pasos y luego se dio la vuelta para evitar los murciélagos voladores. Tres rondas de flores. Robin puso sus manos sobre su pecho y las tres manos aparecieron instantáneamente en el cuerpo de Ashan y lo sujetaron con fuerza. Bien hecho. Muy bien controlado. Moria estaba asombrada en su corazón, pero luego pensó que sería una pena que no quisiera copiar la tarea o convertirse en una técnica de masaje con tantas manos. Ashan estaba estrictamente controlado por Robin, incapaz de mover las manos y los pies, y docenas de murciélagos voladores se adhirieron a su cuerpo y lo mordieron. No puedo mover mi cuerpo, ¿qué es esto? Vete y no vengas, duele. Los murciélagos voladores mordieron el cuerpo de Ashan por un tiempo, acompañados de gritos uno tras otro, y pronto fue mordido por todo el cuerpo. Caja de sombra. Moria vio que había perdido temporalmente la capacidad de moverse, por lo que el murciélago sombra lo envolvió lentamente y finalmente lo atrapó en una caja cúbica. La caja de sombra atrapó con éxito a Ashan, Moria dio un paso adelante, palmeó la caja y le dijo a Robin, ven aquí. Este tipo está bajo control, ¿no quieres castigarlo? Dejaré que tú te encargues de eso. Ya. Robin se detuvo en el lugar y lo pensó por un momento, luego se acercó sin expresión. Frente a Moria que caminaba, Robin también fue poco ceremonioso, cruzando los brazos y cruzando el pecho. Flor de seis ruedas, combinación de bofetadas. En respuesta al sonido, hubo sucesivas bofetadas en la caja de sombras, cada bofetada fue más fuerte y los gritos en el interior se ahogaron. Poco a poco, Robin soltó las manos sobre su pecho, como si estuviera un poco cansado de los golpes. Después de un rato, Robin se presionó el sombrero de vaquero en la cabeza, miró a Moria y dijo con seriedad, parece que no te conozco, ¿por qué me ayudas? Moria miró sus ojos profundos durante mucho tiempo y luego dijo a la ligera, nadie puede detener lo que quiero hacer y nadie puede obligarme a hacer lo que no quiero hacer. Ayudarte es lo que quiero hacer, la razón por la que te ayudé es porque siento que estás demasiado cansado para vivir, Nico Robin, hijo del diablo. Dijo Moria en un tono monótono, como si lo mencionara casualmente. Vive duro, siempre habrá luz, ¿me conoces? Robin sintió que había sido descubierta y no podía entender cómo un Shichibuka y que no tenía intersección conocía su nombre y su pasado. Por supuesto que te conozco. Moria dijo misteriosamente y luego miró a Robin con ojos un poco más feroces. Después de mirar a Robin por un largo tiempo, dijo, por cierto, Robin, ¿por qué no ser mi hija, hijabar? Yada, no lo quiero. El frío y maduro Yuji Ejin de Robin se negó sin dudarlo. Aunque Robin no sabía lo que Shichibuka y estaba planeando frente a ella, no podía aceptar tener un padre adicional de la nada. Qué pena. De hecho, espero sinceramente que puedas ser mi hija. Si puedes en el futuro, considera seriamente esta oración, dijo Moria muy arrepentida, pero aún así no lo dijo hasta la muerte, dejando un pequeño pensamiento. ¿Cómo limpias a este tipo? ¿Dejarlo ir? Ha sido torturado hasta tal punto, creo que está bien. Moria se detuvo y cambió de tema. Moria abrió la caja de sombras, y a Shan adentro había sido abofeteado en la cabeza de un cerdo. Esta mujer de vientre negro era realmente despiadada. Por favor, déjame ir. Ya no me atrevo, ya no me atrevo a destruir las ruinas, protegeré las cosas dejadas por los antiguos en el futuro, tan pronto como el comandante de Shenbin a Shan escuchó que él el tipo tenía planes de dejarlo ir, así que resucitó del estado de fingir estar muerto, suplicando clemencia uno tras otro. Pero Robin dijo sin comprender. No. Después de hablar, levantó a Shan por el cuero cabelludo, se paró a su lado y le susurró al oído. Las reliquias destruidas por ti son tesoros invaluables, tesoros que no se pueden medir con dinero. Aunque la historia se repetirá, los seres humanos no pueden regresar al pasado. Sí, no lo entenderás. Entiendo, entiendo. No me atrevo más, déjame ir. A Shan escuchó que la mujer no quería dejarlo ir, por lo que siguió rogando misericordia. Imperdonable. La agradable voz de Robin emitió un escalofrío. Robin cruzó las manos sobre el pecho y estaba a punto de liberar el poder de Guaguaguo, pero fue interrumpido por Moria. Ya que no quieres dejarlo ir, déjame ser el villano. Moria sabía que esta mujer de vientre negro no era tan fácil de provocar, era sólo una pequeña tentación dejar ir a ese tipo, e incluso si Robin de repente mostraba amabilidad, no podría salir con vida. La caja de sombra del cubo flotó lentamente hacia el cielo con el comandante adentro, y el cubo que apareció a la vista se hizo cada vez más pequeño, y finalmente sólo se podía ver vagamente un punto negro. Aléjate más, será difícil lidiar con eso cuando se ponga en la ropa. Moria le hizo una señal a Robin para que se alejara más de la caja de sombras, y Robin obedientemente se escondió a un lado. Cuando llegaron a una distancia segura, la caja de sombras en la gran altura se abrió lentamente. ¡Ah! 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 Gritó a Sean desesperadamente, agitando las manos y los pies en el aire. ¡Auge! El sonido de los gritos fue abrupto, y luego hubo un gran impacto, y el suelo tembló. Mirando el lugar donde cayó a Sean, el pozo profundo en la depresión central parece un trozo de lodo clavado en el suelo, pero es sólo lodo escarlata, y las ruinas circundantes están cubiertas de sangre. Moria miró la reacción de Robin, pero descubrió que no tenía ninguna reacción, admirando la escena sin expresión, no, la observación extremadamente minuciosa, la sutil curva hacia arriba de la comisura de los labios la traicionaron. Chica de vientre negro, dentro de Cuba, ¡qué miedo! Mata al dios soldado comandante a Sean, ex más 1500. Puedes extraer la sombra del oponente. En el área abierta del área de las ruinas, los cadáveres con incrustaciones de carne y sangre en el suelo sugieren que se pueden extraer sombras. Shadow Ashan se extrajo con éxito, y el nivel es nivel de soldado. Después de que se emitió el comando de extracción, la sombra también se extrajo con éxito. Como esperaba Moria, este tipo también es una sombra a nivel de soldado, un maestro soldado que no sabe cómo ser dominante. Moria también lo envió a buscar a Enil en el área de las ruinas, de hecho, él también pensó en exhalarle fragancia a Enil, pero piénsalo y olvídalo, no digamos que es una persona civilizada. Además, aunque la red del corazón de Enilo combinada con la fruta del trueno puede escuchar las voces de las personas en toda la isla, pero hay tanta gente en la isla vacía, Enilo no escuchará la voz de todos, sólo escuchará a aquellos que cuidados y todos escuchan la voz, por ejemplo, ¿cuántas personas pueden recordar lo que dijeron mientras les hablaban al oído al mismo tiempo? Sin mencionar toda la isla vacía. Al mismo tiempo, Moria envió a los soldados de la sombra, los soldados de la sombra que habían entrado en el área de las ruinas antes enviaron noticias de que habían encontrado la ubicación de Shandora. El oro en Shandora ha sido recolectado por Enilo, y la campana de oro no está allí. La llamada ciudad dorada existe sólo de nombre. Moria va a encontrar a Anilu, no a Shandora, noticia inútil. Adiós. Señor Shichibukai, sepáremonos de aquí. Todavía tengo algunas cosas que hacer. Robin quería adentrarse en el área de las ruinas para encontrar a Shandora, pero no fue fácil para Moria ir directamente a encontrarla aquí, y no dijo ni una palabra sobre el pueblo dorado. De hecho, todavía recuerda profundamente en su corazón cómo fue cuando el rey Shichibukai Crocodile, rey de Arabasta, la obligó a preguntarle sobre la información de Pluto, por lo que la mató. A los ojos de Kiwukai, ella podría ser sólo una herramienta para usar, no sabía si él daría un giro de 180 grados en su actitud después de contarle a Kiwukai la noticia de la aldea dorada. Pero cuando escuchó la respuesta de la persona de enfrente, se quedó atónita. ¿Quieres encontrar a Shandora? Sé dónde está, ¿vas a ir? Te llevaré. Dijo Moria, mirando a la preocupada Robin. Usada actualmente, la aplicación con el mejor y más completo audio para escuchar libros, integrada con cuatro motores principales de síntesis de voz, más de 100 tipos de timbres y un artefacto que admite la lectura sin conexión, OneYuanac.com Sursa. Robin pensó para sí mismo, ¿cómo se siente que este tipo lo sabe todo? ¿Es esta la habilidad de Kiwukai? Robin preguntó sorprendido. ¿Realmente sabes dónde está Shandora? De hecho, Robin concluyó en su corazón que Kiwukai debería ir por el oro en el País Dorado, por lo que no es de extrañar que descubriera dónde está Shandora. Pensando en esto, Robin preguntó, ¿dónde está Shandora? Lo que le respondió fue una enorme palma que la acarició en los brazos de la persona que tenía delante y luego la presionó con fuerza contra ella. ¿Qué vas a hacer? Déjame ir. Varias palmas golpearon a Moria y un rastro de pánico apareció en su rostro tranquilo desde el principio hasta el final. No te muevas, agárrate fuerte, agárrate fuerte. Robin estaba acerrado a Moria en este momento, la distancia era muy corta, el sonido le llegó a los oídos y le zumbaron los oídos, se olvidó de resistir por un momento y fue obediente. Intercambio de sombras. Tan pronto como la voz cayó, el entorno circundante cambió instantáneamente y las ruinas desaparecieron, reemplazadas por edificios antiguos relativamente bien conservados. Intercambio de sombra liberado, enfriamiento restante. 23, 59 minutos, 59 segundos. Moria puso a Robin en sus brazos en el suelo y los ojos de Robin se llenaron de profunda sospecha. Resulta que el propósito de abrazarla en este momento era alcanzar a Shandora y está aquí en un abrir y cerrar de ojos. Asombroso. Robin dejó a Moria a un lado, sacó un pequeño cuaderno y dibujó mientras caminaba. Moria se convirtió en un hombre de herramientas que lo usó una vez y lo tiró. El reloj dorado se ha ido y el campanario donde se encuentra el reloj dorado no está aquí. Todavía hay un camino de mina en el suelo que parece ser nuevo, Robin frunció el ceño mientras caminaba. Después de un tiempo, Robin buscó alrededor y no encontró ningún rastro del reloj de oro o de la torre del reloj, ni siquiera de oro. Robin se volvió hacia Moria y le preguntó ¿construiste un túnel de mina en el suelo? ¿Transportaste el reloj dorado y la torre del reloj? No es sorprendente que ella dijera eso, Moria conocía bien a Shandora y podía entrar y salir fácilmente de aquí, por lo que Robin sospechó que el reloj dorado y la torre del reloj fueron transferidos por Moria. Moria sabía que Neil Road usaba este camino minero para transportar oro y que el reloj dorado y la torre del reloj no estaban aquí, así que negó con la cabeza. Es mi primera vez aquí también, no sé qué reloj dorado y la torre del reloj de la que estás hablando, acabo de usar el poder de la fruta del diablo para descubrir este lugar y es realmente majestuoso aquí. Todos los fenómenos irrazonables pueden ser encubiertos por el poder de la fruta del diablo que en realidad no tiene solución. Robin no sospechó de él después de escucharlo, después de todo, Moria no necesitaba mentirle y que si él la transportaba lejos, un Shichibuka y no es algo que ella pueda manejar. Grieta. Mientras los dos hablaban, hubo un sonido extraño detrás de ellos. Ese camino de la mina se construyó cuando estaba transportando oro. Realmente no lo hizo, pero ¿qué es el reloj de oro del que estás hablando? Estoy muy interesado. Los dos siguieron el sonido y vieron a un hombre con un turbante blanco, lóbulos largos, la parte superior del cuerpo descubierta y una caja detrás de la espalda, en cuclillas en la pared y masticando una manzana. ¿Quién eres? Preguntó Robin, y este tipo apareció de repente detrás de él, pero ninguno de los dos se dio cuenta. Dios. Enilu dejó de morder la manzana y dijo con una cara seria. La expresión de Robin no cambió, porque ya había adivinado el resultado. Moria suspiró en secreto, buen chico, él puede fingir mejor que yo. Pero todavía eres realmente bueno. Incluso yo busqué un lugar durante varios meses, y lo encontraste tan rápido, Enilu continuó mordiendo la manzana y dijo. Robin estaba inexpresivo y no habló. Moria miró a Enilu, pero no se movió. Pero pronto Moria sintió que algo andaba mal, los dos chicos comenzaron a charlar entre ellos, dejándolo a un lado, tratándolo completamente como aire. Las manzanas de Enilu se las comió rápido y ni siquiera soltó el corazón de la manzana, se las metió todas en la boca, terminó la conversación con Robin y volvió la mirada a Moria. Quiero saber cómo apareciste. Justo ahora, la guerrera sandía no te notó. Parece que cometí un error esta vez. Debido a tu intervención, el resultado final de mi predicción será un agente más, ¿qué debo hacer? Preguntó Enilu hipócritamente. Entonces ve a morir. Dijo fríamente Moria, mirando a la pretenciosa Enilu. Eso depende de tu habilidad, 20 millones de voltios, descarga. Tan pronto como la voz de Enilu cayó, Moria instantáneamente sintió que una corriente eléctrica la golpeaba a una velocidad súper rápida. Un fuerte arco azul se disparó hacia Moria con el sonido de la corriente eléctrica. El arco azul era extremadamente rápido y parecía una línea recta azul con ramas cuando se veía desde un lado. La esquina de la boca de Enilu levantó un ligero arco, e incluso una persona pequeña y ágil no pudo evitar su golpe, y mucho menos Moria, que parecía un objetivo viviente. Al ver el arco eléctrico que se aproximaba, Moria realmente no tenía intención de escapar, cuando levantó su gran mano, una enorme sombra negra se paró frente a él. Mago de las sombras. El mago de las sombras, hecho de un enorme fluido negro desconocido, bloqueó todos los fuertes arcos eléctricos. Después de recibir una fuerte corriente eléctrica, el mago de las sombras no cambió en absoluto. Efectivamente, aparte de la no conductividad del caucho, la sombra tampoco es conductora. Al ver esta escena, Moria pensó para sí mismo, y no estaba más allá de sus expectativas que la sombra no fuera una entidad, y no había posibilidad de conducir la electricidad en absoluto. No te pares detrás de mí, es muy peligroso aquí, aléjate Moria vio que Robin todavía estaba parado detrás de él, así que dijo, porque si hubiera una pelea real, no tendría tiempo para cuidarla. Y pararse detrás de él probablemente moriría, sufriría una lesión accidental. Es un usuario de la habilidad de la fruta del trueno de la fruta del diablo del departamento natural. Entre las muchas habilidades, también es uno de los poderes invencibles. Ten cuidado, Robin se escondió obedientemente y no se olvidó de recordárselo amablemente antes. Partida. Moria no pudo evitar mirar a esta mujer de vientre negro unas cuantas veces más después de escuchar las palabras, y dijo en su corazón que mi amor por ti no es en vano. Sí, respondió Moria a la ligera, luego se dio la vuelta y se concentró en luchar contra Enilo. El movimiento de Enilo de descarga, 20 millones de voltios no mostró ningún poder cuando golpeó la sombra negra, pensó que no era lo suficientemente poderoso, por lo que no pudo evitar fortalecer la corriente nuevamente. Descarga, 100 millones de voltios. Enilo levantó el brazo, y todo el brazo se convirtió en una luz azul y entró en la elementalización. Las yemas de sus dedos bailaron con luz eléctrica y condensaron lentamente la corriente. Cuando la corriente alcanzó los 100 millones de voltios, la potencia y el grosor de un haz fue varias veces mayor que el original Arcos Arrojados. El mago de las sombras todavía estaba parado en medio de la línea donde Enilo disparó el arco y después de ser golpeado por los mil millones de voltios, permaneció inmóvil y no mostró signos de ser atacado. 30 millones de voltios, Thunderbird. Enil todavía no aceptaba la realidad, golpeó el tambor Tycho en su hombro derecho con el palo dorado en la mano y luego un pájaro del trueno con forma de fénix voló hacia Moria a gran velocidad. Inclinando su cuerpo, el mago de las sombras los atrapó a todos nuevamente y el Thunderbird lo golpeó como si no tuviera ningún efecto. ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Cómo puedo detener todos mis ataques? El ataque del rayo no tuvo ningún efecto en ese tipo y Enilo finalmente admitió la realidad, su expresión estaba un poco sorprendida, pero no había llegado al nivel de sacar el emoji. Esta es mi habilidad, el poder de la sombra. Tú eres la electricidad y yo soy la sombra, dijo Moria a la ligera, pero sus nervios estaban tensos. El problema de la actualización lenta de nuevos capítulos finalmente se resolvió en la aplicación que puede cambiar la fuente. Descargue la aplicación de cambio de fuente wanyuanac.com aquí y vea los últimos capítulos de este libro en varios sitios al mismo tiempo. Sombra, sí, jajaja. Es realmente interesante, dijo Enilu mientras se reía, como si hubiera escuchado algo insignificante. Volvió a hablar, pero ya estaba en el oído de Moria. Las sombras pueden bloquear el poder de los rayos, ¿y tú? Descarga, 20 millones de voltios. Antes de que terminara de hablar, un arco eléctrico salió disparado entre los dos dedos índices de Enil en el aire. Tan rápido. Al escuchar la voz de Enilu, Moria no pudo evitar temblar. Él, que todavía estaba hablando en la distancia, apareció a su lado en un momento. También es ridículamente rápido. Guerrero de las sombras. Moria agradeció profundamente a Enilo, y después de escuchar el sonido, usó Shadow Warrior y Shadow Mage para intercambiar posiciones, y luego llegó a un lugar seguro. La fuerte corriente eléctrica volvió a golpear al mago de las sombras, esta vez dentro del rango de ataque, y después de recibir un ataque de arco eléctrico, el mago de las sombras agitó su mano y comenzó a contraatacar. Enil estaba un poco sorprendido pero no pensó en esquivarlo. Porque en él lo que le decía el subconsciente era que nada podía golpearlo. Pero después de un golpe, Enil sintió que había cometido un gran error, y en él salió volando después de ser golpeado. El engreimiento y la temeridad son la imagen típica de Enil en esta época. La sombra no puede transmitir corriente eléctrica, tiene el mismo principio que la goma, por lo que no es de extrañar que golpea a Enil. Dado que fue un ataque apresurado por desesperación, el ataque del mago de las sombras no fue ni ligero ni pesado cuando no tenía carga. Robin se escondió detrás de las ruinas en la distancia, asomó la cabeza y vio a los dos dioses pelear. Cuando vio que moría volaba a Enil, se sorprendió y suspiró en secreto que era Kibukai, incluso si estaba en su contra. Eskislan, que está cerca de la invencibilidad, no cedió demasiado. Por otro lado, a Enil se tocó la cabeza y se levantó del suelo, el golpe anterior no le causó ningún daño sustancial. Enil se levantó, no sintiéndose avergonzado o enojado por el golpe de moría, por el contrario, sonrió y dijo, si jaja, todavía puedes intercambiar posiciones con la sombra. Es muy interesante. Eres la única persona que me ha hecho sentir tan avergonzado hasta ahora. Tienes la fuerza para ser una de las últimas cinco personas que quedan. Estoy muy interesado en ti. Ven conmigo. Ve al mundo de los sueños que estoy a punto de establecer. Apagado tierra infinita, estableceré un verdadero reino de dioses allí, ven conmigo. El que puede vivir en ese lugar es un hombre fuerte como tú. Enil abrió las manos y extendió una invitación a moría. Me niego. Me convertiré en el rey de este mundo, ningún otro lugar puede mantenerme. Moría pensó, el fantasma irá a la luna contigo hasta que te mueras de aburrimiento, cómo vas a ser castrado antes de que comience el camino de la venganza. Eso es realmente una pena, si te quedas en este lugar, solo puedes irte al diablo con el país, dijo Enil o con pesar. Sin embargo, no puedes irte al infierno con este mundo, porque vas a morir ahora. La expresión de Enil o de repente se volvió fría, y ya no era la pereza y la frivolidad de antes, sino un enfoque sin precedentes. La sombra de Moría siempre ha mantenido el estado del mago de las sombras, no porque no quiera cambiar de forma, sino porque no puede, si no puede intercambiar posiciones con el mago de las sombras, solo será atrapado por Enil o. Por un segundo. Descarga, 100 millones de voltios. Con un relámpago, Enil o desapareció directamente al lugar, y un momento después Enil, quien apareció al lado de Moría, tenía un relámpago en su mano. Cuando Moría vio la figura y la luz eléctrica superfuerte que aparecía frente a él, no pudo evitar sudar frío y rápidamente usó el Shadow Warrior para cambiar de posición y escapó sin ningún riesgo. Boom. 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 Los puños del mago de las sombras golpearon a Enil uno tras otro, poseyendo la velocidad de la red del corazón y la fruta atronadora, y Enil, que hablaba en serio, no fue tan fácil de tratar, golpeó varias veces, pero falló un golpe. El relámpago de Enil volvió a brillar, y Moría inmediatamente intercambió posiciones cuando vio la oportunidad. Ten cuidado. Detrás. Cuando Robin escuchó el recordatorio en la distancia, Moría inmediatamente se dio la vuelta, solo para descubrir que Enil estaba parada detrás de él, y el relámpago de ahora era solo una tapalera. Enil uno se fue, pero un relámpago salió de su cuerpo, y luego se quedó donde estaba y esperó en silencio. Moría, que se despertó, sintió que era demasiado tarde. Pensé que Enil me golpearía, pero después de esperar, no sentí dolor en mi cuerpo. Moría miró a Enil, pero descubrió que su cuello estaba tirado hacia atrás por unas pocas manos en un arco aterrador, y su cuerpo ya había entrado en elementalización. Treinta rondas de flores, cierra tu garganta. Robin ya apareció de detrás de las ruinas, con las manos cruzadas sobre el pecho, escuchó la conversación entre los dos hace un momento, y escuchó que Enil iba a hundir la isla del cielo y dejar que todos en la isla se fueran al infierno juntos. Sorprendido. Recé en secreto en mi corazón para que Shichibu y Moría pudiera derrarte a Enil y salvar la vida de innumerables personas, como resultado, después de un golpe exitoso, Moría perdió gradualmente ante Enil. Al final, vio que Moría fue engañada por Enil, por lo que se puso de pie y enredó a Enil de manera decisiva, porque pensó que nadie en toda la isla del cielo era un oponente de Enil, excepto este general Kibukai. Con él, Skisland todavía tiene un destello de vida. Tú, mujer. En realidad interrumpiste mi buen negocio y te enfrentas al castigo de Dios. Enil se liberó del estrangulamiento de Robin, con una expresión osca en su rostro, y saludó en dirección a Robin, una poderosa corriente eléctrica desapareció instantáneamente. El castigo de Dios. La sanción de Dios es extremadamente rápida, y al ser golpeada, la vida y la muerte son mitad y mitad, y el poder es enorme. Al mismo tiempo, una sombra negra se acercó al suelo, bloqueando la sanción de Dios. El mago de las sombras de Moría. Robin estaba en peligro por salvarlo, si permitía que el castigo de Dios la golpeara, incluso la conciencia de Moría estaría condenada, sin importar la vida o la muerte. Moría no tiene mucha simpatía y no saca su espada para ayudar cuando ve una injusticia. Tiene sus propios principios para hacer las cosas, pero todavía hay formas básicas de corresponder. Supuse bien, realmente le pediste a la sombra que la salvara. Pero, ¿qué elegirás después? Enilu sonrió con frialdad y luego levantó la otra mano para señalar a Moría. Descarga, 30 millones de voltios. Una luz eléctrica bailó en la punta de los dedos de Anil, pero no se lanzó directamente. Anil miró a Moría en broma, queriendo ver cómo elegiría al final. El mago de las sombras seguía sin moverse, seguía bloqueando la sanción divina que Anilu continuaba lanzando, esta fue la respuesta de Moría. Robin estaba muy desconcertada, porque este Shichibu cayera diferente de otros piratas, si fueran otros piratas, la mayoría de ellos la habrían abandonado en este momento y vivirían solos. Y desde la sombra frente a él, Robin vio una figura familiar, el Sharon que la salvó de la Demon Sliding Order, todos eran muy altos y le daban a la gente una sensación de seguridad. Al pensar en esto, Robin no pudo evitar sentirse triste. Primero, su madre se escapó de casa cuando era joven, luego fue abandonada por sus familiares y amigos. Finalmente, estudió arqueología con médicos y luego se hizo amiga de Sharon. Todo quedó en nada, y luego deambuló, experimentando las intrigas de este mundo, Onigai. Basta. Puedo decirte dónde está la campana dorada. Los ojos de Robin estaban húmedos y le gritó a Enel. Ella es muy inteligente, no puede hacerlo por la fuerza, solo puede ser más astuta, por lo que quiere usar el reloj dorado que le interesa a Enel como moneda de cambio para dejarlos ir. Robin es inteligente, pero Enel no es tonto, no solo es fuerte sino también muy inteligente. Mujer. Admito que eres muy inteligente, pero es completamente inútil para mí. Si el reloj dorado no está aquí, entonces solo puede estar en un lugar, Enel miró las enormes enredaderas altísimas, aparentemente ya había adivinado el paradero de la campana dorada. Usada actualmente, la aplicación con el mejor y más completo audio para escuchar libros, integrada con cuatro motores principales de síntesis de voz, más de cien tipos de timbres y un artefacto que admite la lectura sin conexión, OneJuanat.com sursap y odio a las mujeres inteligentes. Que se jodan. Enel de repente acentuó su tono, sus manos generaron una gran corriente al mismo tiempo y no jugó con ellas, simplemente salió disparada. Moria instantáneamente sintió que una fuerte corriente eléctrica entraba en su cuerpo y luego todo su cuerpo se entumeció y perdió el conocimiento. Auge. El cuerpo estaba tan negro como si hubiera sido quemado y el enorme cuerpo de Moria cayó al suelo y el enorme cuerpo golpeó el suelo con un fuerte sonido. Al mismo tiempo que el mago de las sombras volvió a convertirse en una sombra, la sanción divina de Enilo también se detuvo. Las mujeres las consideran afortunadas, se acerca el momento, déjenme ver cuántas personas quedan al final. Si hay más de cinco personas, no será demasiado tarde para deshacerse de ustedes. Reúnanse, gente común. Dios los está llamando. Descarguen. Después de todo, Enilo levantó una mano en alto y una fuerte corriente eléctrica salió de su cuerpo y se dirigió directamente al cielo. En este momento, Enilo parecía estar parado en el centro del haz de luz y los alrededores eran como cinco truenos, truenos y relámpagos, y el cielo se derrumbó. Robin se sorprendió cuando vio esta escena, ¿qué tan poderosa es esto? Después de que se despejó el polvo, los alrededores volvieron al silencio y finalmente aparecieron cuatro figuras, y una estaba escondida detrás de una piedra. Una, dos, seis personas. Enilo lo intuyó con su conocimiento, y por supuesto no dejó que Nami se escondiera detrás de la piedra, y luego dijo, ¿hay una persona más? Mujer, es una pena realmente puedo deshacerme de ti. Descarga, tres mil voltios. Tan pronto como Enilo terminó de hablar, un arco eléctrico salió disparado de la punta de sus dedos. Todos estaban conmocionados. Primero, no esperaban que Enilo hiciera un ataque repentino. Segundo, todos estaban heridos en la batalla en este momento, y también estaban extremadamente cansados en este momento. No hubo cambio en la expresión de Robin, y no sabía lo que estaba pensando. Un poderoso arco eléctrico disparó a Robin, y todos no tenían prisa por rescatarlo, pero en este momento, se escuchó el sonido de los fuecos siendo golpeados. Puñalada. Una sombra negra se paró frente a Robin, y la poderosa corriente eléctrica rebotó tanto como fue posible cuando tocó la hoja en su mano. Se puede sentir un poderoso disuasivo de él, y hay una energía de espada acilada flotando a su alrededor. Antes de que todos entendieran lo que estaba pasando, una voz vino detrás de ellos. Todavía no ha terminado. Moria despertó de un breve coma, debido a la forma de su cuerpo, no entró en coma como la gente común reacciona después de recibir una fuerte descarga eléctrica. Moria, que recuperó la conciencia, pensó en secreto que debería haber enviado al caballo dragón a pelear tan pronto como apareció, para salvarse alta herida. Porque quería probar la fuerza de Enilo, pero nunca tuvo tiempo de que la sombra volviera a la normalidad, y Ryoma también quedó atrapado en la sombra y no pudo jugar. Después de que perdió el conocimiento brevemente, la sombra volvió a la normalidad y el Ryoma escondido en el interior pudo salir. Robin también miró a Moria, que se despertó del coma, y hubo un cambio sutil en su rostro frío. ¿Todavía estás vivo? Eres realmente terco, así que también tengo que deshacerme de ti. Enilo miró a Moria, un poco sorprendida. No soy yo peleando contigo ahora, tu oponente está parado frente a ti. Tan pronto como Moria terminó de hablar, los ojos de todos se dirigieron a la figura frente a Enilo. La sombra de un samurái que no destaca. Cuando Sauron vio la sombra de este guerrero, sus ojos estaban fuertemente cerrados y no podía apartarlos. Apretó inconscientemente el mango del cuchillo, y su corazón estaba aún más incontrolablemente emocionado. Como Esparachín, su percepción le dijo, este es un Esparachín muy fuerte Esparachín muy fuerte. Porque también hubo una persona que le dio ese sentimiento antes. El Esparachín número uno del mundo, Auk Yeniauk. Enilo estaba de pie sobre las ruinas, mirando hacia abajo a la sombra frente a él que era casi un metro más baja que él, pero su expresión era sin precedentes digna, sintió una profunda amenaza de esta sombra. Una persona y una sombra se paran frente a frente. ¿Qué estás haciendo todavía aturdido? Sal de ahí rápidamente. Moría en la distancia le gritó a Zoro Beber y Ganfor que estaban de pie junto a Ryoma. Los tres también habían visto a Moría, y se retiraron en silencio a un área segura después de escuchar las palabras. Sabían que este nivel de batalla no podía involucrarse casualmente. Sauron miró hacia atrás con dificultad, si no fuera por las condiciones actuales, realmente quería desafiar a este poderoso espadachín de las sombras, no podía caminar cuando se encontró con el espadachín. En él miró a Ryoma con condescendencia, pero no pudo leer ninguna información útil de esta sombra. Sé que eres fuerte. Mientras seas eliminado, el resto de la gente no representará ninguna amenaza para mí, así que enfrenta el castigo de Dios. 30 millones de voltios, ultralisco. Antes de que Amiru terminara de hablar, una bestia de trueno azul saltó hacia el caballo dragón, y la velocidad no fue más lenta que la del pájaro del trueno. ¡Guau! Longma sostuvo a Kyusu y se enfrentó a la alterradora bestia del trueno. Después de que el rayo tocó la hoja, se detuvo en silencio frente a Longma. En el feroz intercambio, el Thunderbird colapsó y se dispersó en todas direcciones. El relámpago disperso golpeó el suelo circundante, y el suelo de las ruinas se agujereó instantáneamente y se llenó de humo y polvo. La poderosa onda de aire hará que la bufanda de Ryoma huele con el viento, y sólo se puede ver una figura recta sosteniendo un cuchillo y la bufanda ondeando frente a él en el humo y el polvo. Sólo Ryoma y Enilo quedaron en el campo, y moría y los demás también se retiraron a un lugar donde la batalla de una persona y una sombra no pudiera verse afectada. En realidad puedes atravesar mi rayo, eres el espadachín más fuerte que he visto. Enil elogió a Ryoma, pero la respuesta fue un silencio sin palabras. Así que eso es todo. Resulta que no eres un ser humano, sino un objeto invocado por el tipo que usó la sombra. Inesperadamente, tiene algo tan poderoso que no lo liberó de antemano. Entonces, veamos si puedes recibir mi próximo golpe. Leí Metaljin. Enil sostuvo el palo dorado y, debido a la alta temperatura, el palo se derritió y se solidificó en un tenedor. Puñalada. Con un relámpago, Enilo había desaparecido en su lugar, y en el segundo siguiente, Enilo se acercó al cuerpo de Longma y apuñaló el pecho de Longma con un tenedor dorado en la mano. Una aplicación novedosa que se ha estado ejecutando de manera estable durante muchos años, comparable a la versión anterior del artefacto de persecución de libros, la aplicación de cambio de fuente utilizada por los antiguos ratones de biblioteca, Wanyuanac.com. El tenedor dorado no puede evitar ser extremadamente afilado y lleva un voltaje súper fuerte. Tararear. Longma reaccionó extremadamente rápido, y Kyushu y se giró frente a él, bloqueando directamente al atacante Hincha, la hoja chocó ferozmente con Hincha y el aura dispersa se podía sentir por todas partes. ¿Eh? ¿Tu espada no se ve afectada por mi corriente eléctrica? Enilo se sorprendió, una espada normal debería ser capaz de conducir electricidad, pero descubrió que no había rastro de electricidad en la espada de la persona frente a él en este momento. Al ver la escena justo ahora detrás de la gran roca en las ruinas, Moria Ton se sintió avergonzado, podría haber evitado el golpe rápido de Enilo justo ahora con el mago de las sombras, pero era absolutamente imposible bloquearlo. Eso es. Moria vio que el agua de otoño en la mano de Ryoma parecía estar envuelta en una sustancia similar a un fluido, el líquido era rojo y negro, y la hoja estaba completamente envuelta en él. Eso es, Liu Ying es dominante. ¿Cómo podía Ryoma ser dominante? Al ver esta escena en la distancia, Moria se sorprendió, pero pronto recordó que Ryoma era conocido como el espadachín que mata dragones, y su corazón se calmó gradualmente. Cuando Ryoma cortó al dragón, debería haber usado la arrogancia de Liu Ying. Si no usó la arrogancia de Liu Ying, no podría romper la defensa del dragón en absoluto. Debes saber que el dragón que Ryoma cortó no era un dragón sintético sino un dragón real o una persona capaz de frutas como Kaido. Moria pensó para sí mismo, de esta manera, Ryoma le será de gran ayuda para vengarse de Kaido, y su camino hacia la venganza parece ser un poco más corto. Las armas de Ryoma y Anilu chocaron violentamente, y las mejillas de Anilu estaban cubiertas con un rastro de sudor, porque descubrió que no era rival para el tipo frente a él que era la mitad de su tamaño en una confrontación de pura fuerza. Papa papa. Anilu no será el oponente si vuelve a competir con fuerza bruta, por lo que hace unos cuantos backflips y se distancia, solo puede encontrar al oponente para dejar un desperfecto y vencerlo. 60 millones de voltios. Brontosaurio. Después de aterrizar, Anilu golpeó el tambor taico detrás de él dos veces y un brontosaurio azul salió en respuesta. Por otro lado, el caballo dragón frente a él agitó suavemente el agua de otoño, y con un ligero corte, un deslumbrante aura de espada blanca nació de inmediato, como una media luna brillante, y remó hacia adelante. El sable de Ryoma no tenía movimiento, ni estilo, ni nombre, era solo un golpe ligero, pero el suelo que fue cortado por esa luna redonda y media abrió un barranco a lo largo de su ruta. Banjue chocó ferozmente con el dragón del trueno, y el punto muerto duró solo un momento antes de que explotara y las poderosas ondas de aire se extendieran en todas direcciones. Las ondas de aire dispersas formaron humo y polvo para bloquear toda vista y, de repente, una energía de espada débil cortó las ondas de aire y atacó a Enilo. El corte de Ryoma en realidad cortó al dragón del trueno, y aún quedaban algunas sobras. Enilo originalmente pensó que Thunder Dragon devoraría este débil golpe y, en el peor de los casos, sería igual entre sí. Nunca pensó que este golpe derrotó a Thunder Dragon y que la energía de la espada aún persistía. Aunque conocedor y dominante puede predecir el ataque, pero debido a su confianza en su propia fuerza y la influencia de las ondas de aire y el polvo, su reacción fue un poco precipitada. Enilo, que esquivaba a toda prisa, sólo sintió un dolor punzante en la mano izquierda. Dos de las yemas de sus dedos fueron cortadas de un solo golpe. Tip-tac. Tip-tac. En el silencio, la sangre de Enilo salpicó lentamente la losa de piedra del suelo. Esta escena fue capturada por todos los que miraban la batalla desde la distancia, excepto Moria y Ganfor, todos estaban conmocionados y sin palabras. Moria se sintió refrescado en su corazón, debería darle un poco de color a este tipo arrogante y dominante, todavía siente dolor por todas partes. Había un destello de esperanza en los ojos de Ganfor. Enilo miró el dedo cortado en el suelo, repentinamente sorprendido y enojado. Me has enojado por completo, siente bien la ira de Dios. El castigo de Dios. Enilo rugió enojado, y luego varios pilares eléctricos azules y blancos descendieron sobre la cabeza de Ryoma. Paso. 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 Los fuecos de Longma golpean ligeramente el suelo, esquivando fácilmente las sanciones de truenos y relámpagos que caen. Shua. 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 Después de esquivar, Ryoma agitó su cuchillo varias veces y algunas medias lunas dispersas se dirigieron hacia Enilu. Debido a que fue muy cuidadoso, Enilu también esquivó fácilmente. Las ruinas detrás de Enilo se derrumbaron en desorden después de ser golpeadas por este golpe. El sonido de los fuecos de Longma golpeando el suelo se aceleró repentinamente y se movió rápidamente en dirección a Enilu. Desafortunadamente, soy Leí, no puedes vencerme. La habilidad de la fruta atronadora es extremadamente rápida, y Enilu gradualmente se vuelve elemental mientras habla. Sintiendo una gran amenaza por parte de Ryoma, de repente no tuvo la intención de volver a correr tales riesgos, y en un relámpago, Enilu había desaparecido del campo. Su voz resona en la distancia. Prepárense para ir al infierno con este país. Sí, ja, ja, ja. Fin del capítulo. Gracias por escuchar este capítulo y apóyenos en la página de Patreon, donde se subirá los próximos capítulos de la novela, nos vemos y por favor suscríbanse para seguir creciendo en el canal.